Alegre la mañana que nos habla de ti 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 estoy de baja ahorita y de alta también es delicado con los niños con los niños hay que tener mucho cuidado porque en las escuelas ya no es obligatorio usar la mascarilla pero yo le recomendaría como padre de familia y como lo hago yo es algo muy personal mande a sus niños con mascarilla porque ellos hacen educación física porque ellos al almuerzo tienen que quitarse obviamente la mascarilla además porque hay niños que están muy enfermos y uno los ve en el cine y todo y uno los ve en los centros comerciales justamente ayer hablábamos con mi sobrina que ya mi sobrina ya tiene 17 años Ana Valeria, un saludo ayer hablábamos con eso con el uso de la mascarilla por ejemplo agrandeme eso ahí querido Robinson creo que es Robinson ¿cómo me protejo? ¿cómo me protejo? de la polución del aire intrusivo usando mascarilla afuera cerrando las ventanas utilizando un purificador lo que decía Jimmy y evitar el ejercicio afuera de las casas es que fíjense que pasa algo yo estaba leyendo una noticia también en San Pedro Sula bueno eran tweets de pobladores de la zona del Valle de Sula que está cayendo mucho hollín así se le conoce comúnmente pero es este tile o esta ceniza de la basura de la quema de la caña de azúcar y todo esto pero eso también no permite que podamos tener buena calidad de aire es que ahorita yo insisto estamos respirando humo uno lee y parece que están haciendo una carne asada si puro hollín así le dicen puro hollín entonces ya hay un incremento de enfermedades respiratorias en los hospitales justamente eso lo hablábamos con Janet si una nota con respecto a eso si así que lastimosamente pues se está evitando que caiga mucho COVID o que salgan muchas casas de COVID pero vamos a tener que retornar la mascarilla ahora por la inconsciencia de muchos y así se lo voy a decir delincuentes que le meten fuego al borde en la montañita había otro incendio reportado ya esta mañana más los estructurales que se han dado ayer teníamos un informe completo en notifíes de de este siete viviendas en el bulevar Kuwait colonia Kuwait yo no sabía que había colonia Kuwait pero es muy cerca de ahí donde hay varios aserraderos muy cerca de la corte suprema de justicia o sea eso todavía contribuye además que hay mucha gente que está que quema la zacatera que está quemando basura o sea hay mucha gente que se quedó con esas actividades que me parece rudimentarias exacto retrograda del siglo XX y a esto súmele la gran cantidad de vehículos que andan en las calles uno haciendo nada obviamente y las unidades de transporte que no las afinan que no se preocupan por arreglarlas entonces esas andan contaminando y no hay una revisión físico mecánica solo las hacen cuando vamos a Semana Santa cuando vamos a Semana Santa y el morazán exactamente entonces por favor en primer lugar empecemos por nosotros mismos no quememos basura en nuestra casa y hagámosle conciencia a los niños de evitar o sea no sé estar jugando con fuego no sé y a la gente que fuma por favor no tire como decimos el barrio de las chencas al monte las colillas o las colillas del cigarro o sea si es posible que se provoque un incendio por sí solo o sea en las altas temperaturas ahorita por ejemplo me fijaba en la temperatura aquí en Tegucigalpa fíjense que no es tan alta no o sea el tema ahorita 9 de la mañana 22 grados una temperatura agradable soportable soportable pero la bruma es la que nos está haciendo daño pero un incendio si es posible que se provoque solo que se agarre fuego solo obviamente por las altas temperaturas pero también no contribuyamos a eso empecemos que también hasta por hasta por una botella que tire usted al monte ya con eso se crea una lupa y eso ya crea una concentración de calor y eso crea un incendio si a usted le quebró un espejo por favor no lo tire métalo en papel decían los abuelos métalo en papel de ahí lo meten en una bolsa y lo botan lo botan en su en su contenedor entonces por favor hoy vamos a tener por cierto un entrevistado sobre Jimmy el tema ambiental ah sí sobre quienes cometemos y digo quienes porque todos nos involucramos quienes podemos cometer delitos ambientales entonces desde el aspecto ambiental obviamente el cuidado de la casa común y desde el aspecto jurídico que también si no no si no le hacemos caso al Papa Francisco con laudato sí quizás y le dicen votar basura es un delito ¿por qué no le enseñamos eso a los niños en la escuela? laudato sí no vearlo desde el punto de vista eclesial sino que desde el punto de vista del cuidado del ambiente o sea el cuidado del ambiente no es una cuestión de religión no es una cuestión de humanidad hombre entonces ya vamos a celebrar justamente también el día de la tierra ¿verdad? y que nuestro planeta se está desangrando obviamente y que no queremos que esto no podemos dejarle esto a nuestros hijos yo me acuerdo que en la escuela me decían va a llegar un momento nos decía la profesora Victorina aquí en saludo va a llegar un momento que nos decía que nuestro país va a ser como el desierto en la noche es frío y en el día calor yo decía eso lo van a ver mis nietos imagínense lo estamos viendo ahora con esta situación del cambio climático que muchos dicen que es un mito que es una cosa que es mentira eso es una realidad es una realidad total bueno Estados Unidos está sufriendo o sufrió hace algunos días ¿verdad? el tema de inundaciones ah claro no esté por ahí no esté por ahí allá por ejemplo mi hermana que vive en Washington me decía está agradable pero es que estamos esperando que venga la primavera o sea y ahorita a esta altura ellos ya deberían estar con temperaturas de 35 40 grados y estaban a 8 grados o sea que estamos viendo un desorden que al final contribuye que tengamos enfermedades que tengamos hasta un desorden en sueño hasta un desorden en cansancio Marco porque Jimmy al final uno cuando está haciendo mucho calor no sé si les pasa a ustedes me siento como bien bajado como sin ganas de nada yo ayer ¿sí? bueno bueno usted sí no pero ya le voy a ver lea tus mensajes estamos hablando del medio ambiente nos alegra que Jimmy esté bien nadie está hablando del ambiente nos mandan un video este está en TikTok lo voy a bajar hay un niño hay un niño no sé si me puede ayudar ahí Jonathan el número termina en 32 ¿quién acompaña o siempre mira todas las misas en su yapa medios? ya lo vamos a poner lo voy a mandar a Francisco por cualquier cosa por mientras ahí hablen compañero ahí está ahí está mire este niño viendo su yapa medios ahorita lo acaban de mandar bueno y dónde es Jimmy no no dicen sino dicen díganos de dónde es para saludarlo seguramente de la cañada porque ya había enviado mensajes Marisela Murillo dice el usuario del TikTok Marisela Murillo dice así que ahorita está escribiendo ya nos dicen entonces ahí está viendo o sea que nos está viendo ahorita sí nos está viendo y mire quién está ¿cómo se llama el niño? ¿dónde vive? qué pinta ¿cómo se llama el niño? Jimmy yo creo que hay que hacerle un repose en TikTok ¿o cómo? ah sí ahorita a ver se llama Marisela Murillo sí porque sí vale la pena compartir esas buenas noticias yo creo que la Semana Santa aunque ya estábamos lejos de la Semana Santa nos dejó eso fíjese ver cómo los niños iban a los viacruces aquí en la basílica lo vimos los siete viacruces lo vimos en las procesiones lo vimos en las misas en Eucaristía hubo por ejemplo lavatorio de pies con niños sí con niños muchos niños con niños sí mi sobrino Ramón Ernesto que está en la casa ahorita porque se fracturó un brazo ahí le lavaron los pies entonces saludos a Ramoncito que no está bien ¿qué le pasa? esa es su amor por la Eucaristía y vi cómo se hace eso de las voces en el día con la tecnología me deberían de enseñar ¿cómo se pone? el texto porque yo quiero poner vamos con los videos porque quiero poner por ejemplo Jimmy is the best sí ahí está no, yo no quiero hablar de este tema porque es muy sensible vamos a ver los videos ahí lo compartí he's the father childo sí ahí está no, he's not the father childo ya lo compartí vamos a ver pues ¡eh Padre Chilo! el Padre Chilo vamos rápido en los videos porque es el Padre Chilo y tiene que ir a otras cosas no, no el Padre Chilo sigue usted este me gustó es que yo sé que a nadie le gustan los gatos solo a mí me gustan los gatos pero me gustó por esa capacidad que tiene este felino mire de hacer ese salto es que no es un gato sí, es un gato es un felino no es un felino sí pero no es un gato bueno esto fue en un río ahí en Pespire es un gato y me dígame un río ¿dónde? ahí en Pespire fue ahí ahorita en la semana un río allá por Talanga en Talanga fue ok, ok es que parece uno de Pespire ahí de agua verde toda la gente de Pespire Londra Sánchez que siempre nos manda ahí ¿a quiénes le gustan los mangos Pespire? sí, hombre y a los mangos Pespire ¿cómo le dirán en Pespire? solo mangos 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 de acá mangos de acá vamos a ver el siguiente video lo malo es que quedan en los dientes para los palitos mire esto me recuerda a las bromas de cuando uno era chiqui mire esto era como para el viaje en el tiempo pero me gusta esto mire ay, hombre usted lo hizo sí, hombre ¡corre por su vida! ¡corre por su vida! Jimmy, ¿usted hizo eso? sí tocar timbres tocar timbres vamos al siguiente video pues mire eso me pasó también varias veces en la escuela le pasó que le quedaba la plantilla mire y como hacía uno todo el día todo el día andaba así con chaclás 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 por jugar potra por jugar potra eso es lo que le pasó a usted esto fue en la escuela Agustín Alonso de aquí del barrio Saludos a la gente del Agustín a los egresados fíjense que este video Oscar este tipo se lleva aquí se lleva ahí por la granja ese es aquí entonces sí, ese es aquí pero es en Copán pero este este fue ahí es donde lo vemos que está en Copán pero aquí se llevaba por la granja él y se llevaba haciendo jaloquera fíjense qué buena onda pero es de verdad eso es de verdad es una cosa espectacular mire se va aquí obviamente pidiendo ahí los semáforos pero ahí vemos la calidad de profesionalismo con que hace esto y fíjense que lo que hace es que le pone vacilina a la pelota eso parece que desliza pero se mira espectacular y tiene un buen efecto así que si está si está en Copán ahí está ahora vamos a ver este según él le estaba enseñando al chavalo pero mire el chavalo mire tú ya ves la cara del man anda para allá ya ves la cara del Globetrotter ya lo va a ver ya lo va a ver mire hablando de los Globetrotters usted viejo pichinguito no un man que se acaba todas las vainas del pelo se acaba las pelotas y toda esa vaina así que algún día voy a hacer eso yo creo que ese es el último el otro día la NBA subió hablando de basquetbol subió un video mire este Jimmy cuando cuando Juan Cárcamo que es nuestro muchacho que anda aquí en la moto le presta la moto y le pones a lo que era Jimmy ahí en el estacionamiento si viera escúchelo escúchelo mire esto es por la polución es nuestro querido Chuy Orellana mire que ni se puede ni subir haciendo a lo que era solo Paco Francisco Orellana que le saludamos que esperamos que por cierto agradecer ya volviendo acá con nosotros Jimmy para pasar con ustedes al padre Chilo también agradecer a todas las personas que ayudaron a nuestra querida amiga la mamá de don Francisco Orellana nuestro editor porque nos comentó que la noche tarde noche benéfica estuvo muy buena que incluso tuvieron que conseguir boletos extra porque le fue muy bien así que un fuerte abrazo a toda la gente que apoyó esta actividad y que bueno porque con esto ya va a poder costear sus gastos médicos así que fuerza también para la familia de nuestro amigo Francisco Orellana tenemos otra actividad por ahí también ya vamos a estarla dando a conocer porque esta será vamos a ver justamente hoy no a ver no ayer era pero tenemos otra actividad que por ahí la voy a compartir también para que apoyemos ayer veía un video por cierto les decía en redes sociales de la de Evelyn creo de un tipo que se ganó un millón de dólares por encestar en un partido de los Chicago Bulls este fue ayer este fue ayer bueno pero igual ahí están los números de cuenta agradecemos a las personas que apoyaron y ahí están los números de cuenta por si quieres seguir apoyando quizá ya no con el día benéfico pero tal vez ponga los números de cuenta para que la gente vea los números de cuenta para que la gente también pueda apoyar sí igual con el tema de la mamá de Francisco y nuestro compañero pueden seguir apoyando seguir apoyando sí exactamente para que nosotros podamos ser solidarios sobre todo en este tiempo de Pascua donde Cristo realmente ha resucitado así que Jimmy vamos con usted porque el padre Chilo anda sacándonos carrera ahí vamos a ponerlo ahí está el cuento 74 70 91 371 repetimos 74 70 91 371 para quienes quieran seguir apoyando a Evelyn Graciela Garay Lara eso cuenta en BAC eso cuenta en BAC exactamente la que pueden 74 70 91 371 para que usted siga apoyando a esta joven que bueno tiene que hacer algunos costos también ahí para que podamos seguir apoyando y que seamos solidarios gracias por el apoyo que le dan y también gracias por confiar en su IAPA Medios para pues presentar sus actividades tanto eclesiales como económicas y para todo este trabajo que se hace dentro de la iglesia ahora sí Jimmy vamos con usted más adelante ya se va a meter ahí en la computadora de Jimmy ¿quién? a ver los chats ahí eso le anda revisando a ver cómo va hijo en la vida a ver si lo que se confiese para el chilo a ver en cuántos grupos cristianos está a ver en cuántos grupos soy IAPA Medios en mi comunidad qué mentira sí ahí se le metía al chico ahí sí quiso salir en la foto le va a hacer como Mike Wazowski salí en la portada allá abajo salió Ronnie en la portada también bueno sus dos minutos de fama compañeros vamos en cámara ya porque Jimmy también va en cámara con el padre Chilo y más adelante estaremos hablando del tema ambiental así que atentos a esa entrevista inspector vamos con usted gracias compañeros y gracias por estar con nosotros nosotros también queremos agradecer a nuestros patrocinadores comenzamos agradeciendo a útiles de Honduras los útiles más útiles restaurante El Morito 100% Catracho Yantirama los más grandes en llantas industriales y agrícolas Teccom tecnología en comunicaciones Amidocaina la dulce medicina que alivia el dolor de garganta Larach y compañía número uno en ferretería número uno en economía Almacén La Confianza conquista tu preferencia a funerales y jardines Jerusalén queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas a Instituto Jardín Escuela Unión Esfuerzo y Democracia Trabajo Estudio y Disciplina La Meta Líderes en repuesto para autos europeos lubricantes equipos y herramientas Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Funerales La Auxiliadora Servicios Fúnebres y cremación Adolomil Flex contra todo tipo de dolor alivio hasta por 12 horas a Monasterio Café compartiendo el amor de Dios con un café y a Autofrenos Honduras donde sí sabemos de frenos gracias por estar con nosotros nos vamos a ir a una pausa pero al volver la plática se viene ese segmento donde nosotros siempre interactuamos con todos ustedes Gracias por continuar con nosotros aquí en Alegría de la Mañana que nos habla de Dios estamos en la plática que llega gracias a del Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios con un café y está con nosotros el padre Cecilio Rivera padre no usted quiere brindar con una tacita de café ¿qué tal está padre? Café del Monasterio sí mire nos trajeron unas orejitas orejitas vaya este es orejitas de burro ¿por qué orejitas? para gente de conejo y están buenas sí son buenas son buenísimas bueno eso es lo que vamos a disfrutar nosotros ahorita en Alegría de la Mañana que nos habla de Dios padre ¿qué tal está? ¿todo bien? bien Jimmy contento gracias a Dios en medio de todo lo que vamos viviendo pues hay que darle gracias a Dios creo porque estamos aquí porque nos tiene compartiendo con ustedes en este día jueves 20 de abril hoy ¿verdad? que rápido hasta tiempo hoy está de cumpleaños el padre Abraham Álvarez ¿en serio? y el padre Moisés vamos a y le damos un aplauso feliz cumpleaños el padre Abraham Álvarez ¿dónde está ahorita el padre Abraham? el padre Abraham acaba de 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 tomar como párroco en San Francisco de Asirra y Toca ahí está el padre Abraham y el padre Moisés en la cuasi parroquia no recuerdo ahorita se me olvida el nombre de la cuasi parroquia Marcos o Edis que son los encargados del área de iglesia es en Talanga ¿verdad? en la cuasi parroquia bueno pero están ahí en esas comunidades de Talanga alguien de Talanga que nos diga perfectamente aquí les empezamos nosotros espéreme voy a guardar ¿y cómo está? todo bien ah bueno un poquito se me escucha ¿verdad? ¿el qué? no sé como gripadito es que por el aire es el aire aquí hace mucho aire es mucho frío mire que nos mandaron antes de empezar con el tema que vamos a hablar de la unción hoy no encendimos el sirio no ya nos van a traer el fósforo Francisco nos trae el fósforo bueno dice nos mandan esta foto de este niño que quiere ser sacerdote y mire que bien celebrando la eucaristía ¿quién estaba ahí? el padre Simón la eucaristía de la catedral está bien y lleva más de 18 mil reacciones en TikTok bastante bendito sea Dios Francisco enciéndale usted pues gracias Francisco Francisco es nuestro editor es grande Francisco mire que tapó toda la pantalla mire que no me veo eso Francisco ahí está ahí tenemos el sirio entonces estamos hoy también celebrando jueves eucarístico Jimmy en el tiempo de la Pascua también que va avanzando repito rápido este tiempo y pues estamos alegres contentos de estar con usted padre vamos a tocar un tema importante vamos a ir con la serie de los sacramentos esta semana terminamos ya con los sacramentos hoy vamos a hablar de la unción de los enfermos y mañana vamos a terminar con el sacramento de la confesión ok padre usted rinda mucho la unción de los enfermos pero que es la unción de los enfermos para los que no lo conocen bueno la unción de los enfermos es un sacramento instituido por el señor Jesús que como dice el papa Francisco nos permite tocar con las manos la compasión de Dios por el hombre entonces es ungir a la persona con el aceite santo se le perdonan los pecados y lo que se pide esencialmente es la sanación del enfermo la unción de los enfermos entonces se unge con aquel aceite santo y se pide la sanación del enfermo padre y fíjese que nosotros estamos acostumbrados o no, no acostumbrados sino que queremos escuchar que seguramente en la Biblia está sustentado y todo esto pero nosotros queremos leer eso Jesús instituyó la unción de los enfermos pero no es así al estilo de los protestantes si y no es así bueno tenemos en la carta del apóstol santiago una cita muy bonita verdad en donde el señor jesús dice que si alguien está enfermo que llame bueno el apóstol santiago dice que si alguien está enfermo que llame a los permíteros de la iglesia para que oren sobre él y la oración de fe sanará al enfermo y esa cita bíblica es la que se utiliza como fundamento verdad para hablar de la unción de los enfermos antiguamente a la unción se le llamaba extrema unción extrema unción extrema unción porque porque se entendía como un consuelo espiritual en en la pues en la inminente cuando la persona ya iba a morir ajá que estaba como quien dice ya estaba agonizando en la agonía sí entonces se llamaba al sacerdote para que le diera la extrema unción antiguamente se le llamaba extrema unción hablar en cambio de unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento en el horizonte de la misericordia de Dios hoy ya no se habla de la extrema unción verdad también hay otra imagen bíblica muy importante y es la imagen yo no sé si usted seguramente han leído la parábola del buen samaritano sí en San Lucas capítulo 10 cada vez que celebramos el sacramento Jesús en persona en la persona del sacerdote se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo recuerda la parábola del samaritano aquel que estaba en el suelo pasó un sacerdote pasó un levita pero pasó el samaritano y se acercó entonces también cuando vamos a dar la unción Jesús en persona a través del sacerdote se hace cercano a quien sufre o es anciano se hace cargo del hombre de que sufre derramando sobre sus heridas que derramó el samaritano sobre las heridas aceite y vino verdad el aceite nos hace pensar precisamente en lo que utilizamos ahora en la unción de los enfermos es este óleo que se bendice en la misa crismal del jueves santo el vino el cambio es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan de su vida para nosotros también y por último dice esta misma parábola que el samaritano tomó al herido al enfermo lo llevó y lo confió a un hotelero dice el Papa Francisco que el hotelero representa a la iglesia la comunidad cristiana somos nosotros a quienes el señor Jesús cada día confía a quienes están en aflicciones en el cuerpo y en el espíritu para que podamos seguir derramando sobre ellos sin medida toda su misericordia y salvación bueno padre voy muy rápido si va muy rápido pero es que ya hay mensajes ya hay mensajes de todos dice feliz día saludos a todos allá en su Yapa TV que siempre hacen mío gracias por aquí dice saludos cordiales padre Cecilio Rivera y Jimmy saludos padre Cecilio Dios lo bendiga siempre María Sara Aguilar por aquí buenos días padre Cecilio y Jimmy que el señor les bendiga grandemente pido oraciones por mi familia por el alma de mi madre que ayer hubiera cumplido años Patty desde California que siempre nos escribe Stephanie Nicole nos dice buenos días hola que tal están saludos sacramento de ilusión de los enfermos es fe por aquí nos dicen buenos días padre Cecilio qué respuesta se le puede dar a ver ok esto esto lo voy a tocar con pinza porque se lo voy a pasar a usted voy a guardar este mensaje para pasárselo directamente al padre pero mi pregunta es de acuerdo a la unción de los enfermos padre quien administra este sacramento o quienes son los encargados de darlo porque yo lo podría dar o no todo solo está reservado a los sacerdotes el sacramento de la unción de los enfermos como tal los sacramentos que pueden administrar los diáconos y los laicos pueden también administrar algunos sacramentos en este caso el bautismo y el matrimonio pueden hacerlo laicos los que están reservados a los sacerdotes son la eucaristía la unción de los enfermos pues el orden es para el obispo y la la penitencia y la confesión entonces estos van unidos dentro de los sacramentos de sanación verdad está la confesión y está la unción de los enfermos también están reservados a los sacerdotes para como explicar un poquito más los que están reservados únicamente bueno usualmente los sacramentos los damos los sacerdotes pero en casos extraordinarios alguien puede bautizar usted puede bautizar a alguien una persona puede en caso extremo puede presenciar puede ser testigo del sacramento del matrimonio también sin celebrarse la eucaristía eso no tiene que estar el sacerdote verdad está previsto dentro del ritual del matrimonio celebración del matrimonio en ausencia del presbítero y también eso se se permite ya la unción de los enfermos si está reservada al sacerdote porque como tal hay unas oraciones que son propias del ministro que ha sido ordenado en este sentido hay una oración que se impone en las manos para pedir la absolución de los pecados del enfermo también se lo paso así porque tiene que leerlo usted ah bueno pero usted sigue hablando entonces no bueno estamos hablando exactamente de la unción de los enfermos un sacramento que seguramente nosotros buscamos hasta ese momento de en que está en agonía una persona pero se puede administrarlo se puede o alguien puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos si a un caso no está en agonía si se puede o no se puede es claro ciertamente nosotros hemos confundido pues la extrema unción siempre y lamentablemente pues todavía hasta el momento en que la persona está delicada de salud a veces se llama al sacerdote y a veces no puede ir entonces no solamente es para que pues de ese paso si se quiere para la vida verdad para la vida con Cristo en plenitud sino para orar por él y para pedir la sanación hemos dicho que en la carta a Santiago se nos dice que si alguien está enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia que recen sobre él y lo unjan con óleo en nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecado se le perdonará entonces se trata la unción de los enfermos Jimmy es una práctica muy antigua en tiempo de los apóstoles y es lo que el Señor Jesús nos enseñó también a nosotros enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos uno al leer los evangelios se asombra de cómo el Señor acogía cómo recibía a todos los enfermos realmente todo el que se acercaba recibía del Señor curación verdad entonces la unción de los enfermos es seguir aliviando a aquellos que están sufriendo en el nombre del Señor llevar alivio y llevar paz es la gracia especial de este sacramento alivio y paz advierte el Papa Francisco esto sin embargo no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la curación es una algo que nos pasa cuando vivimos la enfermedad que queremos a veces obtener de todas maneras posible la curación sabiendo que eso depende del Señor no depende de nosotros bueno por aquí nos dicen buenos días saludos a los integrantes del programa de la mañana que nos habla de Dios el lunes 17 de abril conocimos el negocio del monasterio café tomándonos una taza de café y galletas y sabe quien anduvo aquí la hermana Mercedes Guillén a quien le mandamos un saludo y un fuerte abrazo ella es la hermana Mercedes Guillén está tomándose un cafecito si dice que solo nos hizo falta que nos conociera a nosotros mejor por la tele en vivo somos muy muy enojados usted es enojado si muy enojado si yo soy enojado padre yo soy enojado no mentira no soy enojado ya no no ya no antes si lo era dice padre buenos días bendiciones mi nombre es Mireia Godoy de la comunidad de Monte Grande Sabana Grande le pido por favor que oren por mi que estoy mal de salud me hacen unos exámenes y no me sale nada dice no se que me pasa gracias que el señor me los bendiga la persona que nos escribió también el mensaje ah si pues ahí tendríamos que hablar con con la muchacha en este caso o si o con usted personalmente verdad no se puede abordar este tema tan delicado a través de un mensajito de texto sino que tiene que ser en un diálogo bastante donde se pueda escuchar y ver con toda tranquilidad se necesita bastante la escucha verdad aquí bastante que es lo que incluso propone la iglesia padre de donde sale el aceite que le ungen a los enfermos pues es el que se consagra bueno el que se bendice que bendice el obispo cada año en la misa crismal del jueves santo verdad en vista de la unción de los enfermos se dice el óleo de los enfermos y ahí se bendice también ese aceite pues nosotros el aceite lo utilizamos el aceite de aceite de oliva que sea un aceite se llama pues como se llama este aceite extra virgen puro que sea un aceite puro para que ahí se bendice por medio del obispo solamente antiguamente muchas personas tenían como la costumbre de que se les bendiciera también algunos aceites el señor cardenal y el equipo y los sacerdotes pues decidieron que no se hiciera más esta bendición del aceite porque se confundía precisamente con la unción de los enfermos entonces ya no se hace más esta práctica personas que llevaban aceite y bendígame el aceite padre ah ya 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 solamente se hace en la misa crismal por eso si 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 solo se hace no más para que no se confunda con el sacramento de la unción de los enfermos ah digamos que yo tenía un botecito de aceite y como estaba bendecido y bendígamelo y no es esa no es unción no es el sacramento que estamos nosotros abordando simplemente estábamos colocando aceite y eso por eso solamente lo administra un sacerdote exactamente ah ok entonces en la unción aunque no se garantice la sanación lo que si se garantiza es la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano verdad por eso cada persona dice el papa de más de 65 años puede recibir este sacramento mediante el cual Jesús se acerca a cada uno de nosotros pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa se piensa llamemos al sacerdote para que venga pero dicen no después trae mala suerte no lo llamemos o bien luego se asusta el enfermo verdad porque cuando realmente no tenemos que asustarnos sea un caso un sacerdote llega a dar si usted estuviera enfermo y llega el padre no ahora yo no me asustaría ahora yo usted se asusta ya no es decir ya me prepararía pues es la concepción como que tenemos ajá que ya es que ya es para vamos a a morir despachar exacto y no es así no no es así porque luego se asusta el enfermo porque piensa se piensa esto verdad porque existe un poco la idea que después del sacerdote llega el servicio fúnebre y yo les cuento una anécdota yo fui a visitar a un enfermo y junto a él estaba un amigo y estaba dándole la oración y él se salió un momento yo seguí haciendo las oraciones y cuando salí de darle la unción salí de la sala el amigo estaba sentado afuera en una silla y estaba llorando ajá y entonces me dijo ¿por qué llora? le pregunté le pregunté y él me dijo porque mi amigo ya se va a morir porque me vio llegar a mí justamente pues entonces es esa idea que después del sacerdote llega el servicio fúnebre también y también algunas personas dicen lo siguiente que llaman al sacerdote porque fíjese que a mí esta persona ha estado como tres días en agonía y no se puede no se puede morir no se puede morir entonces llaman al padre para que para que se pueda morir en paz también tenemos eso el sacerdote ajá y esto no es verdad el sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano estamos para ayudar Jimmy lo que pasa que aquí en nuestra sociedad en nuestra cultura podemos decir tenemos que crear una verdadera pastoral de la salud ajá de acompañamiento es muy importante no solo para ir en ese momento sino para estar con el enfermo el sacerdote está para ayudar al enfermo o al anciano y por eso es tan perdón tan importante la visita a los enfermos Jimmy es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo para platicar con ellos y decirle que uno está ahí para ayudar para orar por ellos para aliviar al enfermo para darle fuerza para darle esperanza para ayudarle también para perdonarle los pecados y esto es hermoso aquí en Honduras hay pastorales de la salud padre sí sí hay pastorales de la salud hay hay pastoral pero al menos creo yo que en los hospitales pues todavía se puede hacer mucho trabajo ahí agradecemos ahí la gran labor que hizo el padre Ramón el padre Ramón sacerdote originario de España el padre trabajó mucho en este acompañamiento incluso fundó unos lugares para que estas personas enfermos vivieran ahí y es todo ese consuelo que se da verdad sí el padre Ramón ha sido fundador de si no me equivoco de Casa Zulema creo verdad donde están los enfermos con VIH y otras enfermedades también así que esas iniciativas también son importantes por aquí nos dicen buenos días buenos días padre por aquí buenos días hermanos bendiciones para cada uno de ustedes y para todos los que laboran en esta gran empresa dice que Dios y la Virgen María siempre los bendiga cada uno de ustedes por aquí dice para subir ah ok cada uno de los sacramentos es una escalera para subir al cielo lamentablemente hay muchos hermanos que no queremos ser responsables o será que tenemos miedo para tanta responsabilidad si el sacramento es una bendición de Dios que la ha dado a sus hijos si lo vuelve a leer por favor ah ok no es que es un aporte que está brindando que dice que cada uno de los sacramentos es una escalera para subir al cielo lamentablemente hay muchos hermanos que no queremos hacernos responsables porque tenemos miedo para tanta responsabilidad si el sacramento es una bendición que Dios nos ha regalado a sus hijos oportuno el mensaje por aquí nos están mandando algunos audios a todas las personas que nos llaman o nos envían audios mejor escríbanos que se nos hace mucho más fácil poder interactuar con todos ustedes por aquí buenos días hermanos de alegre de la mañana dice al padre Cecilio y a Jimmy a propósito de esta lectura de Santiago que es el capítulo 5 versículo 13 al 19 es mi lectura favorita ya que a través de un santo sacerdote tuve la unción en un momento muy difícil de mi vida pido oración por nuestros familiares enfermos de manera especial por Diana Carolina García fortaleza a toda su familia paz y bien saludos saludos gracias a todos los que nos escriben en el whatsapp de suya por aquí hay un aporte dice un saludo al equipo de alegre de la mañana que nos habla de Dios padre Cecilio les recordamos que nuestra parroquia madre dolorosa que fue nuestro formador a todos nosotros los catequistas dice Dios lo bendiga y le acompañe con su espíritu y nuestra madre María saludos a los hermanos de la parroquia madre dolorosa y al padre Héctor López padre Héctor López ahí estuve si estuve algún tiempo ahí cuando era seminarista acompañando ah en serio por allá anduvo si por eso dice que fue nuestro formador en la catequese ah usted fue el formador de ellos en la catequese mire entonces Jimmy no hay que ver la unción de los enfermos queridos televidentes como un tabú verdad ajá porque siempre hermoso saber que en el momento del dolor en el momento de la enfermedad no estamos solos si ahora padre si alguien fallece ya Dios lo llama su presencia se puede dar administrar este sacramento a alguien que ya falleció si o no no ya cuando la persona ha fallecido sería hacer algún algunas algún responso lo que se llama o alguna oración pidiendo por el descanso eterno de su alma pero ya la unción de los enfermos es cuando está en vida es en vida podemos decir aquí verdad claro claro esa era mi pregunta entonces el sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos es importante que también esté presente las familias es bonito cuando uno va a los hospitales y hace un momento de oración con todas las personas de la sala el enfermo está bien dispuesto a recibir la palabra necesita palabras de consuelo y de esperanza verdad que estén ahí toda la comunidad cristiana que se reúne alrededor de quien sufre y de los familiares verdad pero a veces esto nos falta repito que nos incluyamos todos toda la comunidad cristiana que bonito sería y hay comunidades que lo hacen que cuando alguien esté enfermo van todos si ahora aquí está la comunidad se imagina evangelizaríamos ahí si bastante más que tantas palabras que podemos decir o buenas homilías si la comunidad estuviera ahí presente si alguien por ejemplo fallece y no recibió nunca la unción de los enfermos ¿qué pasa? bueno si alguien por ejemplo no la recibió sabemos de que la violencia un accidente padre no sabemos tantas cosas que pueden suceder y que pasa seguramente con muchas personas sí entonces pues ahí no nos corresponde a nosotros hacer ninguna clase de juicios porque el único juez es el señor Jesús y él sabrá verdad si no no podemos nosotros emitir ningún juicio sobre estas personas sino encomendarlos en nuestras oraciones y pedir por ellos también por eso es tan importante entonces la evangelización Jimmy que nosotros tenemos que hacer en todos los evangelios que hemos leído se nos invita vayan y digan vayan vayan anuncien pero a nosotros nos gusta que nos anuncien pero ya no nos gusta anunciar a los demás también el anuncio hay que ser evangelizadores ahora estamos creo yo con mucho temor encerrados y ya no compartimos la riqueza de la palabra gracias a Dios que nosotros tenemos aquí estos medios y podemos utilizarlos como canales de evangelización sí que ese es el fin de todo padre cuando se debe llamar ya al sacerdote si a un caso se necesita una unción hacia un enfermo bueno pues llámenlo hay quienes nos buscan antes de someterse a una cirugía ¿en serio? si tiene alguna enfermedad que sea una enfermedad podemos decir delicada por una gripe no por una enfermedad que no sea delicada ya me está diciendo que yo no entonces entonces no pero si por una enfermedad que sea delicada llame para que logren por usted usted puede llamarlo a veces lamentablemente también pues somos pocos los sacerdotes y difíciles de contactar también entonces la gente tiene que ingeniársela para encontrar un sacerdote también debemos reconocer eso por eso es importante que haya como un referente alguien que esté dispuesto a acompañar a esta familia es llamar cuando ustedes crean conveniente de que la persona necesita palabras de fe de esperanza y el consuelo del sacerdote de Jesucristo lo más importante Jimmy no es tanto el sacerdote sino que más bien a través del sacerdote es Jesús mismo que nos toma de la mano que nos acaricia hacia los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada ni siquiera el mal y la muerte podrán separarnos de él como dice San Pablo si ni la muerte ni la vida ni lo presente ni lo futuro ni la altura ni la profundidad nos podrá separar del amor de Dios por acá los delegados de la palabra de Dios dicen no administramos este ni otro sacramento pero si oramos y acompañamos por nuestros hermanos enfermos a hacer todo lo posible para poder llegar para poder llevar a algún sacerdote y que administre este hermoso sacramento es bello también ser testigo y testimonio vivo de este sacramento ver a un enfermo recuperarse es una inmensa alegría que bonito esa pastoral del acompañamiento se tiene mucho en las comunidades rurales también verdad y si van toda la comunidad a ver al enfermo por aquí nos dice buenos días a todos de parte de Ángela González y por aquí también nos decían Padre Cecilio ore por mi salud por favor con mucho gusto ah bueno y es que también se podría bueno es que no sé es acompañar ya nos aclaró podemos acompañar a los enfermos en nuestra oración verdad como se lo dijo en la visita si eso sería lo mejor Jimmy que en las comunidades de manera personal podamos hacerles sentir que estamos ahí pues que no están solos como dice yo creo que lo más duro puede ser vivir una enfermedad solo verdad en la soledad porque eso es difícil pero si hay personas que nos cuiden que nos atiendan y sentimos ese calor humano pues se sobrelleva mejor el dolor y el sufrimiento de la enfermedad que muchas veces son inevitables pues cuando vivimos una enfermedad nos llega el dolor y nos llega el sufrimiento porque nos ponemos de cara nos pone de cara frente a la muerte y eso pues nos puede replantear nuestro modo de vida y es un momento de crisis podemos decir también ¿sabe qué me gustaría? que nos escriba alguien que haya recibido la unción de los enfermos o que haya visto obviamente a alguien que ha recibido la unción de los enfermos y que seguramente está aquí entre nosotros por aquí nos dice un mensaje buenos días yo estoy agradecida con Dios yo recibí la unción de los enfermos antes de someterme a una cirugía de mamas y todo salió bien y estoy agradecida con Dios y nuestra Santísima Virgen y pido oración por mi salud ay es el testimonio testimonio vivo también Jimmy quiero hacer una invitación pública ya es este es como una invitación para no sé si se puede nunca lo una invitación mañana la voy a hacer para preguntarle hoy y mañana dicen ah bueno vamos a tener un tema pero ya este es otro tema ajá es otro tema la así se llama adicción a la pornografía es una formación que va a dar el padre Víctor el día sábado 29 a las 4 y 30 en el salón Piligüín de la Basílica sábado 29 de abril 4 y 30 en el salón Piligüín de la Basílica estará abierto para los papás jóvenes que quieran recibir esta formación a partir de las 4 y 30 de la tarde con el padre Víctor que es sacerdote de la obra del Opus Dei que nos va a dar esta formación yo voy a enviarles el arte ah sí sí la invitación sí sí la invitación queríamos saber si había alguna para nosotros incluso postearla en nuestras redes sociales temas que incluso la pastoral juvenil debe estar ahí latente a la pastoral de la familia por ejemplo muy reciente y que está afectando mucho también esto de la pornografía verdad ojalá que dentro de los temas que llevamos nosotros podamos dialogar algún día también por aquí nos dicen buenos días padre Cecilio y Guimi le escribe Teresa de Jesús Barahona Troche yo he recibido la unción de los enfermos antes de semana santa en la iglesia medalla milagrosa de San Pedro Sula y recuerde que el día que celebramos la unción de los enfermos que fue el 11 de marzo si mal no es de febrero de febrero 11 de febrero ese día se impartió la unción de los enfermos aquí en la basílica estuvimos casi más de 40 minutos como 4 sacerdotes dando la unción de los enfermos ese día muchas personas recibieron el sacramento de la unción de los enfermos todos podemos recibir es el día de nuestra señora Lourdes como es el día de la jornada mundial de los enfermos se permite que se dé la unción de los enfermos a todos los fieles para recibir la unción de los enfermos pues también como todo otro sacramento tiene que estar bautizados primera comunión confirmación bautizados bautizados el bautismo es la puerta de entrada a todos los sacramentos a todos los sacramentos padre bueno estamos llegando de acá al final de esta plática un tema enriquecedor para que nosotros sigamos conociendo más de esta riqueza que nos regala la Santa Madre Iglesia y no solamente ellos sino que el mismo Jesucristo y mañana terminamos esta serie de que hemos dialogado de los sacramentos siguiendo las catequesis que ha dado estos materiales ustedes los pueden encontrar en el internet son de las audiencias que el Papa Francisco ha dado sobre los sacramentos mañana vamos a terminar con el sacramento de la penitencia y también recuerden que los viernes tenemos los videos musicales así que así con la penitencia vamos a llevar música también porque la penitencia no es tristeza es más bien la ley mañana vamos a hablar si mañana bueno podríamos decir que son dos sacramentos que curan los enfermos y los salieron bien sacramentos primero vimos los de la iniciación después vimos los de servicio orden y matrimonio y ahora estamos viendo los de la sanación así podemos la confesión y inunciación de los enfermos bueno padre excelente este segmento llega gracias a vean a quien a del monasterio café compartiendo el amor de Dios con un café y nosotros vamos a agradecer a todas las personas que nos han escrito a través de nuestro número de whatsapp que nosotros vamos a ir leyendo todos estos mensajes se emocionan ya casi al final fíjese padre ya casi al final ya cuando nos estamos yendo ya mandan bastante si nos mandan bastante vea buenos días pregunta personas de la tercera edad pueden asistir a la invitación para todo mundo verdad mi experiencia es muy larga dice antes de darme cuenta de un diagnóstico sobre una operación que necesitaba urgente fue una de las experiencias una pregunta anunciando los enfermos es un sacramento la unción de los enfermos es un sacramento entonces ella nos pregunta para recibirlos tienen que estar casados nos preguntan no hemos dicho que el sacramento del bautismo es la puerta de entrada a los demás sacramentos entonces lo que se pide es que esté bautizada la persona y si no está bautizada pues se bautiza en ese momento también ah mire si entonces pues está invitado bueno pues si mañana vamos a tratar a tratar de tener ya el como el el afiche el afiche si padre me lo va a hacer si claro yo le voy a enviar la información un gusto padre gracias por estar con nosotros aquí en la plática que gracias al monasterio café nos vamos a ir a compartir estas orejitas junto con el padre mientras estamos en la pausa pero usted no cambie su Yapa TV bueno y gracias por continuar en fiel sintonía de alegre la mañana y es que ahora estamos en este segmento llamado si se puede hoy y como todos los días alegre la mañana abre las puertas totalmente gratuitos a los emprendedores y es que en esta ocasión nos visitan de las Andrés pizzas Andrés bienvenido un gusto tenerlo aquí con nosotros muchísimas gracias muchas gracias Leslie gracias por la invitación pero dejo el piano por un rato y ahora las pizzas bueno vamos a conocer más acerca de este emprendimiento cuéntenos cómo surge la idea de las Andrés pizzas fíjense que mi hermano Luis Luis Narváez que del ministerio redes también él tuvo un negocio de pizzas en Comayagua hace un par de años pues le dije bueno hermano porque no seguimos con el proyecto lamentablemente allá pues no se dio muy bien parece que hay lugares que no están muy preparados para este tipo de arte culinario entonces pues fíjense todo se fue dando bien interesante la manera como se dio fue súper interesante resulta que pues yo como doy conferencias también aparte de hacer pizzas aparte de cantar con la iglesia que es la iglesia católica con redes aparte de todo esto también impartó conferencias motivacionales en centros educativos pues entonces allá en en Trojes conocí a un pastor un pastor evangélico un joven muy agradable muy dinámico y tiene una pizzería entonces precisamente yo quiero poner una pizzería día a día estoy con eso y me dijo hermano yo le regalo la receta me dijo saludos al pastor Kevin allá hasta Trojes verdad y vaya aunque soy católico yo imparto talleres incluso en la iglesia evangélica ok soy predicador imparto temas a la iglesia católica diferentes movimientos pero también a la iglesia evangélica entonces así conocí al pastor y él con muy buena voluntad hermosa voluntad la de él se vino incluso desde Trojes a Tegucigalpa para enseñarme la receta pero queremos conocer usted es la persona que realiza las pistas sí bueno ya ahora tengo una muchacha lógicamente hay que ir generando empleos entonces pues no solo yo yo empecé a hacerla verdad empecé a trabajar ahí y ahora tengo una muchacha que las hace muy pero muy muy buena un saludo a esta muchacha que me ayuda se llama Sterling Sterling Paolet Moradel excelente ya me ha salido súper más bien las hace hasta mejor que yo creo más rica y ahora díganos como que es lo que más se le dificultó al momento de iniciar pizza sabemos que la masa las salsas fue una inversión tremenda Lesslie ensayo error ensayo error las pizzas se quemaban el producto no o la masa o el tamaño cualquier cantidad de cosas verdad un montón de situaciones incluso donde adquirir donde comprar el producto los insumos todo ese montón de cosas fue bastante bastante complicado iba a abrir en diciembre pero al final fui abriendo el negocio como en enero ya ahorita ya llevo dos años dos meses y medio dos años pronto hace tiempo rápido el tiempo va volando dos meses y medio aproximadamente y ha tenido muy buena aceptación si eso le iba a consultar como ha visto usted esa aceptación por parte de los clientes les ha gustado mucho ha gustado bastante lógicamente a veces por la falta de experiencia en algún momento se nos quemó una pizza en otro momento un desastre nos cayó y entonces quedarle mal al cliente de alguna manera tenemos que quedarle bien porque no se le puede quedar mal al cliente como todo inicio pues es difícil y uno pues tiene que estar probando ahora cuéntenos qué productos son los que nos ofreces qué sabores de pizza pues fíjense que una de las cosas que ha llamado la atención bastante bastante llamada la atención es el nombre de las pizzas un poquito al estilo hondureño verdad la de peperoni le pusimos que pepes porque es el vulgo que la distingue el correcto el vulgo hondureño ese toque en el habla del hondureño qué pepe qué onda cómo está qué pepe qué pepes a la pizza de peperoni y la de jamón cuando dicen pues muchachos dice y vos ibas a ir a tal lado uy jamás trán le puse jamás trán la catracha pues normal y por cierto hoy les traigo para que prueben lamentablemente ustedes televidentes no pueden probar de gratis pero pueden pedirla ok pero van a comer pizza aquí nuestros camarógrafos usted va a comer pizza el padre Cecilio se nos fue y quería regalar un pedazo de pizza también pero lo voy a guardar al padre Cecilio ahí están las especialidades al productor nos consultan al productor aquí aquí Jonathan Jonathan y quién es Jonathan si lo conozco muy bien hermanito también te voy a guardar tus pedazos ahí están los carnívoros los vegetes los vegetes son de puros vegetales tomate aceitunas negras chile verde cebolla morada hay variedad para todos los gustos para los niños a los niños les gusta mucho la de peperoni la de jamón a las personas adultas les gusta bastante la de vegetales a los hombres verdad el macho alfa les encanta hablo de carne tal a todo terreno que tiene carnes y vegetales si es que en pantalla estamos viendo el menú de los Andrés Pizzas para que usted pueda ver los diferentes sabores que ellos tienen los diferentes tamaños e incluso también los diferentes precios que pueden que pueden adquirir estas deliciosas pizzas pero que les parece si abrimos las pizzas que tenemos aquí en el set ya olieron verdad se quedó sin habla ojalá pudieran los televidentes estar aquí y sentir este olor tan delicioso ya se nos abalanzan aquí los compañeros ya trajimos platitos también para servirles a todos esta es mediana la mituca la pequeña es la chiqui y la grande la mera mera que no podía traerla ahí tan grandota pero traje esta para que probemos la mitad esta es mitad catracha la catracha trae chorizo el chorizo puro chorizo hondureño ay que chorizo español que chorizo argentino chorizo hondureño del Mercury Century Fox del mercado pues con jalapeño a quien le gusta el chile aquí le gusta el jalapeño allá están levantando la mano y Osimar también mi hermanazo el jalapeño tocino trae tocino jalapeño y el chorizo y este del otro lado es la vejetes que trae champiñones tomate aceitunas negras chile verde cebolla morada y que se me olvidó ah no y los maicitos perdón los maicitos esta es una chiqui la pequeña seis piezas esta la comen entre dos personas pero alguien como yo si se la come uno se la come usted solo marquito o Jonathan se la come solito una de estas pizzas esta es la pequeña la de carnes puras carnes esa trae tocino carne de res carne de cerdo chorizo eso es lo que trae esta y el queso no puede faltar lógicamente la salsa Leslie la salsa la hacemos nosotros la cocinamos nosotros ahí licuamos los tomates su toque si y le ponemos un ingrediente y otro ingrediente que lógicamente no le voy a decir correcto la fórmula secreta ahí está verdad quien quiere comer y es lo que distingue cada una de las pizzas es lo que distingue cada una de las pizzas el sabor que tiene la salsa que es tan importante en una pizza así es y pues los diferentes sabores que nos ofrece la pequeña tiene seis pedazos la chiquis seis pedazos la chiquis seis la mituca ocho y la mera mera diez y es que tienen nombres uno comúnmente los conoce grande pequeña mediana pero esta tiene unos a balance esta gente yo llegué los platitos allá están los platitos vea el cáncer yo llegué y nos querían acompañarme aquí me está acompañando Camila que es conde tiene pena porque va a comer pizza traigan los platitos pero tenemos alcohol ahí sí ya verdad y usted ahora cuéntenos cuál es el producto estrella que usted diga esta es la pizza que más se vende la carnívora y la todoterreno la todoterreno trae las carnes y también los vegetales esa es la que más se vende la de frijoles la catracha pues sí un poquito pero la gente como que le tiene miedo por la cantidad de chile que trae a ver vaya pues vengan a ver vaya ¿cuál me recomienda para poder comenzar? a usted ¿le gusta el chile? no yo soy un poco esta pues vaya agarre ahí apartala vamos a sacar agárrela ahí así como buen catracho como buen catracho aquí vamos a a mano limpia vamos a compartirla con nuestro hermano Marco Calix que ahí estaba ¿dónde está Marco? está también por ahí estaba ya se nos abalanzaba también Marco aunque es de buenas esa de este es de vegetales vegetales aquí mi timito a ver bueno nuestros compañeros te gustan quiero que me comente cuál es lo que distingue a las Andrés pizzas de otras pizzas bueno repito la salsa es original de nosotros lógico el pastor Kevin del que ya les hablé que muy generosamente me apoyó con esto con este proyecto él me enseñó su receta pero así me dijo textualmente después usted va a ir poniéndole quitándole hasta que quede un sabor original entonces la salsa y por otro lado que es hecha en horno con leña así que siente un poco ahumadita 100% artesanal algo que muchas personas buscamos me incluyo porque me gustan las pizzas que sea liviana la masa que tenga ese toque casero así es no se sienta tan pesado ahora algo muy importante Andrés coméntenos en dónde lo encontramos en Aldea las casitas queda después de la iglesia ahí están las letras nuevas de colores que dicen las casitas y después está la escuela la José José de Silvio del Valle centro básico y unos 20 30 metros después a mano derecha ahí está los Andrés Pizza antes del desvío hacia hacia el cementerio San Miguel Arcángel y también lo pueden encontrar en sus redes sociales si hasta ahorita solo en Facebook como los Andrés Pizza en Facebook pero ya vamos a abrir en Instagram también miren la gente nos dice pero por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro y volanteadas y afiches por todos lados les dije todavía no porque venimos comenzando y pues no podemos dar abasto de repente quedamos mal con la gente entonces mejor con calma con calma y cuentan con servicio a domicilio contamos con servicio a domicilio ya en todo en todo Tegucigal si nos regala el número de teléfono bueno está apareciendo en pantalla incluso el número de teléfono para que todos nuestros televidentes o las personas que tengan las ganas y quieran probar estas deliciosas pizzas artesanales puedan contactarse y es que Jimmy Jimmy ya la probó cuéntanos Jimmy ¿qué le pareció? no puedo hablar ni hablar puede Camila y Marco ya le llevaron a Marco Camila y usted va a querer con Chile no la de Chile y la vamos a guardar aquellos hombres de ya de producción uy no está buenísimo y usted cuál va a querer sirva pues sirva así sirva así hay platito miren uy uy esa está buenísima Andrés buenísima y usted va a comer después Leslie yo voy a probar ahorita bueno voy a probar voy a probar la de vegetales no la de carnitas y mire esa me ha llamado la atención vamos a ver vamos a darle ahí está ahí está la acabamos de hacer está ahorita en la mañana no es que lo hicimos ayer espéreme mira que el hombre también viene ahorita por su pedazo se las llevo llévese las puertas allá mis hermanos vámonos ahí están los platitos que hombre en la mano no en la mano sí aquí está deliciosa realmente felicitarlo ven ustedes Andrés acompáñenme vamos a dejarla vamos para allá vamos a llevar la buena pizza a quien soy apamedios todo 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 bueno vamos a darle a los muchachos de audio esta es esa de vegetales muy rica también vamos a comenzar con el editor venga usted que le guste el chile no 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 esta no tiene la de vegetales la de vegetales está rica usted no come chile peligroso no si es bueno pero ahorita está en un régimen alimenticio vaya va a romper la dieta oye entonces entonces aquí vamos con estos hermanos míos vaya wow entonces aquí está el productor chula tapalladares estaban ladrando estos hombres vaya que no mires él porque me va a rebañar la de la de jalapeño te da miedo te da miedo y aquí no le da miedo a jalapeño aquí o la diosimar a robinson también si es poquito a la peña lo que tiene vaya robinson están yendo por la de vegetales fíjese que mentiroso no puede hablar si yo pregunté quien le gusta el chile y todos levantaron la mano ahora como están en vivo entonces les da miedo si que mentirosos bueno yo aquí sigo probando y degustando la carnívor como se llama es la carnívor los carnívoros bueno vamos vamos para allá atrás porque aquí harold también harold quiere probar también va a probar harold va a probar si dije que si bueno pero ven a edwin ven a edwin ven a edwin solo queda una de vegetales y tres jalapeños y tres jalapeños de catracha las catrachas mira que estoy sin palabras no puede hablar vamos a ir allá donde martín cáceres vamos pues vamos mire mire martín le voy a decir algo martín rica esto pica te dan el visto bueno esta es la catracha este es los catrachos excelente vamos a primero ponernos eso es bueno bioseguridad ahí está mira todos ya tenemos listo déme en la caja y se lleva y agarra una y después agarra toda la caja pero no lo deja a una no déme la quise y se lleva en la caja y aquí harold se nos acompaña aquí está el gran ronny animando vaya ronny solo queda una de vegetales y una catracha no sé ahí la elección ahí está es que salieron fíjese como modo de verdad como completito verdad nadie le quedó mal bueno ya no vamos para allá esto estuvo como la multiplicación de los panes y los peces verdad que sí para todos para todos adiós claro que sí para todos para todos miren ay nuestro camarógrafo no comió no pero es que este es de harold este es de harold 12 canales aquí hicieran verdad no saben que sobraron pero ahí en la pizzería uy yo voy a probar algunas algunos ingredientes que quedaron aquí vaya ya no quedó el provecho el provecho ninguna edwin no hay ya tomó ya una todavía jimmy bueno yo no yo no me enojo la verdad no hay que así vamos a cerrar el segmento bueno andrés felicitarlo por este negocio usted no se puede perder probar esta delicia de pizzas los andrés pizzas puede encontrarlo pues en las casitas si nos repite la dirección aldea las casitas después de la iglesia católica antes unos 40 50 metros antes del desvío hacia el cementerio san miguel arcángel unos 50 metros después de la escuela del centro de educación básica José Cecilio del Valle ahí está los andrés pizza por el momento solo nos ofrece pizza pero quiere incluir nuevos productos en el menú después vamos a tener alitas y vamos a tener algo que se llama catrapán pan catracha es un pancito relleno de plátanos frijoles bien buena la onda pero vamos todavía enfocados en las pizzas dentro de un par de dentro de unos 10 años vamos a tener no son bromas dentro de un par de meses ya vamos a tener nuevos productos y quizás todos nuestros televidentes se les haga conocida a la cara de Andrés y es que él es el cantautor de la canción de Alegre de la Mañana al inicio comentábamos con Jimmy que dice que él es el primero que sale todos los días antes de él de los primeros a usted si de repente voy a quitarle los lentes y la gora al estilo al estilo Batman no Superman Superman bueno que le ponen los lentes y así es diferente ahí están ahí está todo el ministerio ministerio redes ministerio católico redes Alejandro Edwin Carlos Luis por aquí preguntan que podemos hacer una versión reggae si todo se puede SK también un SK sería sería bonito ya enciende todos los ánimos de todos los que nos ven Andrés muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad gracias Subiapa Medios siempre por impulsar verdad los emprendedores gracias gracias de verdad gracias a todos porque hemos pasado un momento muy ameno muy ameno muy agradable y comentarle decirles que las puertas de Alegre de la Mañana están completamente abiertas para cuando usted incluya sus nuevos productos Alegre de la Mañana tiene que tener la primicia solo yo me quedé sin comer porque tanta pizza que he comido también verdad hay que bajar los niveles no son bromas gracias muchas gracias a todos y por favor consuman coman por favor pidan de los Andrés Pizza si usted no puede perder probar esta delicia y bueno y con esto vamos a dar paso al mensaje del padre Ovidio Rodríguez continuamos con esta lectura continuada valga la redundancia del libro de los hechos de los apóstoles son los comienzos de la iglesia difíciles pero fortalecidos como dice el texto de hoy testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo para ser testigo hay que tener esa fuerza que viene de lo alto lo que Jesús decía el domingo reciban al Espíritu Santo cuando uno recibe esa fuerza que viene de lo alto convierte el miedo en valentía deja de lado el miedo o la cobardía para darle paso a la valentía y era lo que vivieron experimentaron los apóstoles ¿de dónde sacaban la fortaleza? el de la alabanza eso no lo olviden uno saca la fortaleza de la alabanza aún en medio de la dificultad en medio de la dificultad de la cárcel de los azotes los apóstoles alababan a Dios de ahí sacaban la fortaleza que el Espíritu Santo se la daba cumpliendo aquella palabra que nos dijo Jesús en el Evangelio le mandé al parácrito al Consolador el que lo llevará hasta la verdad plena será Él el que les irá aclarando todo y lo están viviendo en este momento pero hay una frase importante hoy dice Pedro hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres esa es una palabra bastante fuerte que en conciencia debemos meditarlo y vivirlo también hay que obedecer a Dios antes que a los hombres de alguna manera yo lo he hecho y me he sentido bien en conciencia porque la conciencia iluminada en la misma voz de Dios y sigue el diálogo de Jesús con Nicodemo el que viene de lo alto está por encima de todos refiriéndose a su procedencia el que es de la tierra habla de las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos habla de su procedencia de su filiación con el Padre donde tantas veces la puso a prueba sobre todo en otros programas lo decíamos Cristo puso a prueba su filiación con Dios con las tentaciones del desierto esta comunidad está poniendo a prueba su filiación con Jesús con el Señor a través de estas pruebas que les toca vivir por eso siempre hagamos como una relectura de ese texto de los hechos aplicado a la vida personal a la vida familiar a esa iglesia doméstica y en la comunidad donde usted vive su fe como este hombre Nicodemo también nosotros tenemos que nacer continuamente la Pascua es un renacer hemos renunciado a Satanás y a sus obras en la Vigilia Pascual y hemos profesado nuestra fe y decíamos como asamblea levantando la mano esa es nuestra fe esa es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús ¿verdad? aquella comunidad se gloriaba en el Señor porque de Él recibían la fuerza que viene del alto que le impulsó a seguir diciendo de esto somos testigos y el Espíritu Santo que se nos ha dado que Dios le bendiga y le guarde de todo mal en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno gracias por continuar con nosotros aquí en Alegre la Mañana que nos habla de Dios y vamos a abordar un tema el cual ya habíamos dado una introducción con mi compañero Oscar Josué Cerrato esta mañana y es justamente la razón por la que yo me encuentro con mascarilla ¿por qué? porque hemos descubierto o hemos visto que la polución que hay sobre Tegucigalpa en este momento es tan dañina que una de las recomendaciones que hacen es eso justamente volver a la mascarilla aunque quizás ya poco a poco la estábamos dejando por el tema del COVID pero vamos a abordar un tema muy interesante sobre todo porque siempre nosotros impulsamos todo lo que sea en torno al cuidado de la casa común como nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y es por ello que hoy nos acompaña el abogado Eddy Nelson Lagos Ferreira quien es un abogado experto en temas ambientales muy reconocido tiene por muchas organizaciones internacionales verdad él es miembro de la Liga Mundial de Abogados de las universidades también es parte también de la Escuela de Formadores de Fiscales ha sido también asesor de la Fiscalía del Medio Ambiente entre otros cargos que la ha ocupado bienvenido abogado a este su programa de la mañana que bueno estar en este día aquí compartiendo en esta mañana un tema que cada vez necesita mayor intervención de lo que es la ciudadanía de las autoridades y de todos porque todos somos parte del ambiente en general definitivamente bueno estamos a día de la tierra y estamos en el marco de esta celebración de este planeta que bueno que hemos visto es evidente de los delitos ambientales de bosques y la pérdida de tantas sectarias de bosques pero bueno él también el abogado es autor de un libro muy interesante verdad el que se le denomina delitos ambientales bueno definamos eso abogado ¿cuáles son los delitos ambientales? bien hablar de acerca de los delitos ambientales constituye hablar de aquellas conductas bajo las cuales se castiga la persona cuando comete ciertas arbitrales sobre los recursos naturales lo ideal es de que cada una de las personas tanto naturales son jurídicas que hacemos los recursos naturales sin necesidad de hacer excesos sin desatender las normas técnicas sin irrespetar los derechos de los pueblos indígenas etcétera pero resulta que en nuestro medio muy poco la gente suele hacer el aportamiento de los recursos naturales de la forma correcta es por eso que dentro de lo que es el derecho general surge el derecho penal y dentro del derecho penal está un apartado de lo que son los delitos ambientales que los podríamos definir que aquellas conductas que van a sancionar hechos que se cometen contra los recursos naturales y hay una afectación sobre el ambiente en general lo cual nos afecta a todos porque eso es una de las cosas bien en particular que tienen los delitos ambientales que no solamente es que va a afectar a una persona es como cuando a alguien le toman un reloj esa es la persona que fue afectada en su patrimonio le llevaron un reloj pero cuando hablamos nosotros de delitos contra el ambiente estamos hablando que afecta a toda una colectividad a toda una sociedad a todo un barrio una colonia a una aldea a un caserío entonces de ahí la importancia que nos demos cuenta que cuando hay una afectación al ambiente nosotros debemos reaccionar haciendo uso de las instancias entonces lo que me decía el libro los delitos ambientales versión comentada es una obra que después de 25 años de trabajar en manejo de recursos naturales tanto trabajo de campo como trabajo de gabinete quise aportar a la sociedad es un libro que permite a cada uno de los lectores que puedan ellos conocer cuáles son aquellos diferentes permisos que se obtienen por ejemplo en materia de recursos naturales cuando yo quiero aprovechar por ejemplo la fauna silvestre cada uno de los recursos naturales está para hacer la realización de lo que es la persona humana pero cuando la persona dice bueno cuáles son los requisitos los documentos las instancias que debo acudir para lo que es el aprovechamiento de recursos faunísticos por ejemplo el libro ya le define cuáles son los diferentes permisos ante qué institución yo debo acudir como también el hecho que los recursos mineros nosotros necesitamos la piedra la grava la arena se hacen a tipo de aprovechamiento entonces el lector permite ver cuáles son ese tipo de permisos y algo bien importante no solamente está diseñado para abogados no el libro tiene ese multipropósito porque permite que la persona pueda saber con un lenguaje sencillo cuáles son aquellos permisos que debe tener una persona que está extrayendo recursos mineros por ejemplo entonces es algo dinámico entonces el libro permite que la persona pueda tener por ejemplo aspectos bien claves y uno dice bueno imagínense un apartado que dice en los tipos de permisos que otorga el ICF el ICF no solamente es rector de la política forestal sino también de áreas protegidas y lo que es vida silvestre entonces uno dice bueno cuáles son aquellos permisos entonces bien identificamos un promedio de 30 permisos en los cuales le corresponde todo lo que es cacería de control los socriaderos lo que son los viveros lo que son animales peligrosos ecosológicos etcétera y hay una serie de permisos que otorga ya existe una normativa en la cual el ciudadano debe acudir a seguir el procedimiento legal para el otorgamiento de ese tipo de permisos y poder accesar al mismo entonces el libro le permite el poder conocer cada uno de ellos y qué decir de los recursos marino-costeros por ejemplo porque sabemos que hay pesca sabemos que se extrae langosta que hay explotación de caracol pepino del mar y otro tipo de actividades que se realizan con los recursos entonces ya sabemos que es la dirección general de pesca y acuicultura el ente que va a conocer acerca de cada uno de los permisos y autorizaciones que debe acudir una persona al momento de hacer el aprovechamiento de este recurso entonces esto también permite a las diferentes organizaciones patronatos punta de agua lo que son organizaciones no gubernamentales que trabajan con el manejo de recursos naturales fiscales jueces y aquellas personas que trabajan con el manejo de lo que es los derechos humanos ambientales porque le da luces le dice indica cómo debió haberse hecho una actividad y algo interesante no solamente nos quedamos el hecho del título libro los delitos ambientales versión comentada sino que permite también que la persona pueda accesar y poder entender acerca de conceptos modernos por ejemplo acerca de lo que es las urbanizaciones ilegales el libro permite que pueda identificar el tipo penal o sea el delito que aparece en el código pero cómo se comenta cuál es el contenido el alcance la estructura que tiene el mismo eso le permite identificar por ejemplo algo así es que es una zona de reserva para la construcción de obras públicas zonas de dominio público o reservado para uso público ese es uno de los aspectos que establece lo que es el código penal cuando hablamos de urbanizaciones legales entonces allá el gobierno municipal el que maneja catastro lo que maneja urbanización y poder decir bueno pero que se entiende esto esto el libro le permite darle una explicación con un lenguaje que pueda al momento de conocer un caso concreto el hecho de poder dar una mejor resolución al respecto definitivamente que a veces por desconocimiento abogados se cometen este tipo de delitos ¿cuáles son los delitos ambientales más comunes en nuestro país? bien uno de los delitos más comunes tenemos lo que es el aprovechamiento ilegal de productos forestales lo que decimos nosotros lo que es la tala común y corriente entonces tenemos una tasa de deforestación superior a 20 mil hectáreas que estamos perdiendo hectáreas que perdemos nosotros a nivel nacional entonces es uno de los delitos que tiene mayores repercusiones porque estamos hablando de aquellas personas que ingresan y cortan tala extraen esa madera sin permiso y sin la autorización correspondiente y ahí entonces tenemos un problema bastante grave porque estamos afectando como un elemento a lo que es la parte del cambio climático estamos afectando también todo lo que es la biodiversidad en general todos aquellos animales que viven estamos dañando su casa común a ellos tenemos problemas con los suelos con los problemas de la erosión y también tenemos problemas acerca de lo que es la generación del recurso agua entonces como mirarán nuestros televidentes no solamente es que la persona está sembrando café y destinó un área para sembrar y se extendió sino que nos va a afectar a todos o un cultivo que realmente no es el apropiado para el área por eso es importante que se dé cuenta que cuando nosotros hablamos en este libro los delitos ambientales versión comentada hablamos de cada uno de los recursos hablamos de los permisos que deben obtenerse para hacer un aprovechamiento racional un aprovechamiento sostenible de los mismos y ante qué institución debo realizarlo entonces una guía es un elemento que le puede conducir entonces es importante porque algo interesante sobre el manejo del ambiente es que afecta los intereses difusos intereses colectivos no solamente esa que el vecino o ya superar aquella teoría donde dice la gente no es que con mi propiedad puedo hacer y deshacer ese es un concepto erróneo es un concepto desfasado completamente porque con mi propiedad en caso que una gente pueda tener tiene que manejarse dentro del normativo por ejemplo en materia forestal estamos hablando que toda persona que tiene un área debe tener mandar elaborar su plan de manejo acerca y de acuerdo a las directrices que le establece lo que es el Instituto Nacional de Conservación Forestal el ICF este es aprobado y es el que tiene que mandar a hacer entonces cuando no lo hace lo que nos permite el plan de manejo aunque yo no voy a extraer el recurso forestal voy a hacer las rondas voy a hacer las quemas controladas voy a manejar criterios acerca sobre lo que es la tala ilegal y otro tipo de criterios como es que voy a manejar mi propiedad o que decir en materia de recursos en recursos mineros no es cuestión de que yo necesito arena grava para construcción y que yo lo voy a sacar de cualquier forma del río o de la quebrada para eso está el Instituto Gondueño Geología y Minas y Geomin que establece cuáles son las directrices que debo observar para lo que es el aproximamiento de ese recurso y así vamos a encontrar nosotros en materia del recurso agua por ejemplo la gente dice no es que el recurso es del Estado y yo voy a extraerlo no tenemos cuenta que el agua es un recurso finito que el agua es propiedad del Estado es un recurso minero propiedad del Estado y por cuánto yo debo tener los permisos y las autorizaciones de la autoridad competente para extraer el recurso en forma racional no es cuestión de decir que está en mi propiedad y yo voy a poner extraer mandar a construir un pozo voy a poner una bomba y voy a aprovechar el recurso de cualquier forma no se necesita un control para que realmente no pasemos este tipo de injusticias de carácter ambiental y social que nosotros miramos en el manejo de los recursos naturales y sobre todo las consecuencias iniciadas las consecuencias ahí miramos nosotros inundaciones miramos derrumbes miramos deslizamientos que es un castigo de Dios o cuánto tipo de cosas le atribuimos y tal vez es falta de nosotros haber hecho un correcto manejo de los recursos naturales en cualquier lugar que nosotros estemos encaminado eso a mi siguiente pregunta abogado porque vemos bueno recientemente vimos este crimen que ha pasado aquí en la Tigra y en sus alrededores y vemos como esto quizás es recurrente cada año ¿por qué cuesta tanto castigar los delitos contra el ambiente aquí en nuestro país abogado? bueno una de las cosas es que tenemos que incentivar la teleaudiencia es promover la cultura de la denuncia ya el código procesal ya establece que cualquier persona puede acudir ante la instancia del ministerio público ante la instancia de la Procuraduría General de la República y dejar en reserva su nombre una denuncia en la cual va a contener qué es lo que miró el cómo el cuándo dónde de qué forma a quién miró usted haciendo la actividad entonces uno es la cultura de la denuncia dos el hecho es que necesitamos también que los procesos contra los delitos ambientales particularmente el delito de incendio implica una serie de investigaciones bastante complejas que no es fácil el hecho de decir a dónde se originó el incendio o quién ocasionó el incendio y eso trae limitaciones a los procesos investigativos y por cuánto la aplicación de la ley sin embargo como la institucionalidad del ministerio público y Procuraduría General de la República junto con otras instituciones han logrado en algunos casos poder identificar entonces uno diríamos la cultura de la denuncia dos el hecho de darle seguimiento a los casos y también el hecho también de poner los dueños de las propiedades yo diría hasta crear incentivos porque debemos de alguna forma obligar al dueño de las propiedades que haga las quemas controladas las quemas prescritas que puedan hacer las rondas y otro tipo de medidas para evitar los incendios forestales que tiene que crearse también incentivos porque quien tiene un área de unas 300 400 hectáreas dice bueno yo qué beneficio tengo si yo no lo voy a aprovechar entonces ahí es donde debe haber ese tipo de creatividad por un lado la parte coercitiva por otro lado también lo que es la parte de incentivos y también tomar las acciones con anticipación ya sabemos nosotros los diferentes ciclos que tenemos acerca de los veranos que se dan los incendios que se dan a donde se originan entonces ahí es donde debe existir una coordinación con las diferentes autoridades administrativas de tal forma que se implementen las acciones ya de las quemas controladas que necesitamos ese combustible que está bajo los árboles o en zonas que están de peligro el hecho de irlo quemando si es posible como dicen muchos técnicos iniciar desde lo que es el mes de diciembre entonces necesitamos un empoderamiento de todas las comunidades de todas las aldeas de los pobladores y no solamente de las autoridades sino que nosotros constituirnos en esos veedores en las diferentes aldeas caseríos porque todos nos conocemos todos sabemos que es lo que pasa en esa parte bueno vemos este libro está muy completo es una guía realmente para que todos nosotros sepamos qué hacer cómo evitar caer en un delito dónde lo podemos adquirir abogado qué precios tiene qué costos tiene y en qué forma podemos tenerlo sí el libro los delitos ambientales versión comentada está disponible en la librería OIM aquí frente a la universidad estamos en la librería Guaymuras también que está en el centro y el mundo literario que está en Nova Centro y a partir del mundo literario pues tiene una red a diferentes lugares también está en San Pedro Sula en la librería LISER está también en Progreso está en Choloma está en Aceiva y en Santa Rosa de Copán de tal forma que la persona que quiera ilustrarse acerca del manejo integral de los recursos naturales cuáles son los permisos qué autoridad la competente y de qué forma se castigan aquellas conductas gravosas o que se exceden sobre los recursos naturales y que está incorporado en delitos este libro puede ser el documento de referencia el cual pueden adquirir y también que va comentado no está de cualquier forma sino que permite que esté comentado qué se entiende cada uno de los términos desde el punto de vista técnico legal administrativo y de carácter doctrinal y tal vez en esta parte también hay un apartado donde aparecen cada uno de los permisos que otorgan en materia minera por ejemplo o un apartado también acerca de lo que son los diferentes términos o conceptos que nosotros utilizamos en este libro de tal forma que al lector le permite formarse una idea más clara al momento de ser una consulta así que este libro está disponible en estas librerías y está disponible también para diferentes organismos que trabajan en manejo de recursos naturales en lo que es la parte de incidencia social y sobre todo el hecho que el conocimiento se multiplique como dice la Biblia por falta de conocimiento mi pueblo perece a veces nosotros nos solemos quejar lamentar y lo que necesitamos nosotros es tomar acciones pero se toman acciones cuando uno tiene conocimiento y conocimiento se adquiere en parte cuando nosotros tomamos un tiempo para leer para ilustrarnos y después incidir con ese conocimiento que nosotros tenemos a partir de una materia como lo es los recursos naturales el abogado nos ha ilustrado en torno a este libro que es una guía muy completa ya sabemos de donde adquirirlos abogado las puertas de su IAPA Medio siempre estarán abiertas para cualquier otra consulta tipo para el cuidado ambiental también y todo esto que sucede el cuidado de la casa común como lo dice el Papa Francisco así que ya sabe los delitos ambientales usted lo puede adquirir ahí y también puede ser parte de estos procesos de conocimiento como lo plantea el abogado a veces por desconocimiento cometemos muchos errores y afectamos a los demás también dañando nuestros recursos naturales así que ya saben este libro usted lo puede adquirir en estas librerías aquí frente a la universidad en la librería Guaymuras en el mundo literario para que usted pueda obtener todo este conocimiento abogado ya sabe estas son las puertas muchas gracias por todo y dejarles el mensaje que hagamos incidencia desde el lugar donde nosotros vivimos reutilicemos reciclemos reduzcamos y mostremos una conducta muy amigable con el ambiente excelente bueno ahí teníamos las palabras bueno de este libro los delitos ambientales una obra en defensa del medio ambiente vamos a una pausa no se separen de nosotros pero ya retornamos con más de Alegre de la Mañana que nos habla de Dios que bueno que sigue en sintonía de Alegre de la Mañana y nosotros este es momento de invitarle a que usted pueda visitar a Megamall en Megamall vive tu verano en Megamall somos un centro comercial pet friendly trae a tu amigo perruno y disfruta del mejor entretenimiento y ambiente Megamall tu mall tu casa que bueno que usted también puede allá en el Valle de Sula visitar este gran centro comercial para poder refrescarse poder llevar a su mascota y poder encontrar cientos de comercios en este lugar en un solo lugar lo encuentra en Megamall nosotros queremos darle la bienvenida en este momento a nuestro gran amigo Manfredo Fajardo quien es miembro de la comisión organizadora de la despedida de Monseñor Ángel Garachana obispo emérito de San Pedro Sula así que le damos la bienvenida que tal está Manfredo un gusto un gusto un gusto hermano Jimmy muchas gracias por la bienvenida pues estamos muy bien dándole gracias a Dios por la vida verdad y aquí estamos y agradecerle por la invitación en nombre de toda la arquidiócesis bueno esta arquidiócesis de San Pedro Sula que seguramente está muy agradecido con Monseñor Ángel Garachana tanto trabajo tanta misión que le ha regalado a toda la iglesia que peregrina por allá pero si nos comenta un poco ¿cómo se han venido preparando para darle esta gran despedida a Monseñor Ángel Garachana? bueno vamos muy bien hermano Jimmy ahí en la organización hemos estado trabajando ya varios meses organizando todos los detallitos verdad para que esta gran celebración pues sea un éxito estamos trabajando a través de una comisión arquidiocesana y luego en subcomisiones ya con asignaciones estratégicas con actividades bien definidas para que todo salga muy bien entonces estamos hablando que hay un espíritu de fiesta un espíritu de agradecimiento hacia Monseñor Ángel por esos 28 años que le ha regalado al pueblo de Cortés como obispo ¿verdad? bueno recordando que anteriormente había en otros departamentos también parte de nuestra diócesis hoy arquidiocesis si nos comenta ¿cuál es el objetivo en sí de este evento que va a ser dentro de poco ya casi a finales de abril si nos comenta el objetivo principal de esta despedida? el objetivo principal hermano es darle gracias a Dios gracias a Dios por la persona de Monseñor Ángel por haberlo elegido por haberlo enviado a Honduras especialmente a nuestra diócesis de San Pedro Sula por esos 28 años que le dio la oportunidad de pastorearnos como pueblo como rebaño y también como un segundo objetivo darle gracias a Monseñor por su dedicación por su entrega sin límite por su cercanía esos dos objetivos para nosotros son fundamentales porque estamos agradecidos en primer lugar por a Dios ¿verdad? y luego a Monseñor a su persona por todo ese cariño a todo el pueblo se ha entregado sin reservas estamos muy muy seguros de ello hemos apreciado su servicio y hemos visto sobre todo hemos visto como se ha desgastado por su pueblo aquí en la diócesis de San Pedro Sula y no solamente en San Pedro Sula sino que a nivel nacional ¿verdad? recordando que fue presidente por dos periodos de la conferencia espicopal de Honduras así que esos son los objetivos y es el ambiente es el espíritu que respira nuestra arquidiócesis hoy ¿verdad? en acción de gracia a Dios y a Monseñor Ángel por todos estos 28 años toda la arquidiócesis de San Pedro Sula sabemos que tiene un ambiente muy cálido para poder recibir y también despedir a sus obispos y nos comenta en dónde va a ser y desde qué hora van a estar realizando estas actividades cuál va a ser el programa que se va a desarrollar bueno el evento está programado para este sábado 29 de abril será de 4 el programa ya con con todas sus actividades fuertes desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche pero el acceso va a estar habilitado a partir de las 2 de la tarde así que ya la arquidiócesis completa lo sabe incluso muchos hermanos que nos han llamado de otras diócesis preguntándonos a qué horas pueden llegar pues ya tienen la información a partir de las 2 de la tarde estarán abiertos los portones del estadio metropolitano verdad el estadio olímpico de San Pedro Sula para recibir y así como un solo pueblo de Dios como un solo rebaño decirle a Monseñor Ángel todos juntos muchas muchas gracias por su servicio y y esto es una invitación abierta para todo Honduras porque sabemos que a nivel nacional quieren mucho a Monseñor Ángel bueno sabemos que va a ser en el estadio olímpico metropolitano y es un aforo demasiado grande para todas las personas que pueden llegar al menos cuántas personas están esperando en esta comisión organizadora para que se puedan acercar sabemos que hay mucha emoción del pueblo y estamos estimando una asistencia de entre unos 25 a 30 mil personas otra bendición que hemos tenido que Monseñor se ha dado el tiempo de asistir parroquia por parroquia para irse a despedir más cercana porque recordemos que en el estadio la distancia verdad lo vemos desde lejos pero él ha llegado parroquia por parroquia entonces pero nosotros tenemos la confianza sabemos que somos un pueblo muy agradecido que queremos mucho a Monseñor Ángel y primero Dios habrán una 25 o 30 mil personas en el estadio olímpico el sábado 29 de abril bueno así que están invitados todos no solamente en la arquidiócesis de San Pedro Sula sino que todas las diócesis de Honduras para que puedan llegar a esta gran despedida hay que destacar algo Manfredo y es también unas pañoletas de colores si nos comenta un poco de esto si mira Jimmy que tenemos hemos preparado todo una una estrategia de llegar a los hermanos en publicidad y por lo otro pero queremos llegar todos de blanco verdad y se ha hecho o se han mandado elaborar unas camisetas lucidas a Monseñor Ángel a este a este evento de acción de gracia y tenemos una camiseta que enfrente viene la la parla el rostro de Monseñor y en la parte de atrás el lema de su epicopado verdad para que tengan vida gracias a a Monseñor Ángel Garachana entonces estamos esperando que todos los que asistan pues si es posible dentro de sus recursos lo permiten lleguen con la camiseta lleguen con con su pañueleta verdad identificado y por eso hemos puesto estratégicamente la distribución o la venta en todas las sedes parroquiales y cada parroquia lo está haciendo llegar a las comunidades y aquellas personas que tal vez les facilita más acercarse a las oficinas de Radio Luz pues pueden acercarse y adquirir ese combo bueno si nos comenta un poco de la ofrenda más o menos en cuanto anda para que también la podamos adquirir con tiempo porque se van a ir volando están vendiendo bastante la camiseta tiene un costo de 120 lempiras y también pues ahí las pañueletas creo que andan unos 40 lempiras o 30 lempiras es un combo bastante accesible verdad para que los hermanos lo puedan adquirir para que vayamos identificados en esa gran despedida gracias Manfredo por estar con nosotros aquí en el aire de la mañana gracias hermanito Jimmy y también hacerles saber a los hermanos que hemos tomado todas las medidas de seguridad verdad va a haber asistencia policial por cualquier eventualidad tenemos también servicio médico la Cruz Roja los bomberos así que nos podemos sentir cómodos tranquilos en un ambiente fraternal de fiesta de alegría y también que vamos a tener venta de comida verdad a precios cómodos verdad no a precios exagerados así que agradecerle verdad por el espacio en su programa alegre de la mañana Manfredo si repetimos nuevamente la fecha el lugar la hora para que todo mundo quede bien comunicado con esto les esperamos a todos este 29 de abril en el evento de acción de gracia diciéndole a monseñor ángel gracias por todo su servicio nos encontraremos todos en el estadio olímpico de San Pedro Sula a partir de las 2 de la tarde estarán abiertos los portones y finalizaremos este hermoso y magno evento a las 10 de la noche así que no se pueden quedar acérquense compartan con nosotros y juntos como pueblo de Dios pueblo que muy agradecido como señor ángel garachana digámosle muchas gracias así que el próximo de este sábado al siguiente 29 de abril les esperamos a partir de las 4 de la tarde bueno todos invitados todas las diócesis de Honduras invitados a esta gran despedida de monseñor ángel garachana muchas gracias manfredo muchas gracias a ti hermanito bendiciones bueno un gusto un saludo también a todas las personas que nos vengan en esta gran arquidiócesis de San Pedro Sula para que vayan a despedir a este obispo emérito sabemos la gran misión que ha hecho monseñor ángel no solamente dentro de la conferencia episcopal sino dentro de toda la iglesia que peregrina en esta arquidiócesis y también a toda la pastoral penitenciaria que sabemos que él ha apoyado mucho ahora nosotros vamos a agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores y comenzamos agradeciendo a carnes y lácteos el gordo siempre con la mejor calidad e inocuidad al mejor precio a Coco Baleadas a hospital medicasa su hospital desde 1982 a super mascota el paraíso animal biucid fortalece tu sistema inmune con biucid también agradecemos a la banana souvenir lo mejor en arte y artesanías a meiko transformando vidas en Honduras desde 1982 a superstock somos tradición líderes en productos del hogar y negocio a instituto educativo católico bilingüe san jose del carmen virtud labor y ciencia a expreso americano la pasión del café laboratorio castelab comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínico con ética calidad y profesionalismo y también a claro claro que sí y sin olvidarnos de plantas tropicales contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente gracias por estar con nosotros siempre en compañía de esta gran franja matutina que nosotros tenemos preparados para todos ustedes vamos a pasar con esta reflexión que el padre Juan Ángel siempre nos regala día a día presta a los cristianos ofrendas y alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva adiós a los culpables les unió con nueva alianza hola hermanos el día de hoy 20 20 de abril del 2023 jueves de la segunda semana del tiempo de la pascua les cuento que estoy afectado de salud así que vamos a hacer un poquitito breves para evitar que caiga yo desmayado en público aquí en una grabación bueno hoy aparte que es jueves o sea recordamos siempre la institución de la santa eucaristía hace dos semanas estábamos celebrando precisamente el inicio del triduo pascual así que hay que volver siempre a la eucaristía volver a la visita al santísimo y demás hoy es día de una santa muy devota por cierto de la santa eucaristía santa Inés de Montepulchano Inés Eñi se llamaba ella nace en enero de 1268 en un poblado que se llamaba Graciano y ahí cerca pues de Montepulchano y desde pequeñita ella fue educada por las monjas les suores de Isaaco o sea porque ellas se vestían con una burda como parecía un saco pero esos sacos de recoger papas de meter café o sea sacos así bastante burdos y ella se fue fuera de la de Montepulchano pero deciden en Montepulchano pues abrir una casa para ayudarle a las jóvenes y deciden mandar a pedir precisamente a Inés porque tenía fama de santa y llega ella y la pregunta era y qué congregación fundo o sea con qué congregación me voy y tuvo una visión en la que Santo Domingo de Guzmán le decía que debía ser de la comunidad de la orden de predicadores de las dominicas y entonces ahí fundó y ya les digo extraordinaria muchas experiencias místicas santos que famosos que la la buscaban bueno la buscaban ya ya muerta también porque piensen en una santa Catalina de Siena era muy devota precisamente de santa Inés de Montepulchano ella va a morir relativamente joven porque va a morir a los 49 años en la noche entre el 19 y el 20 de abril de 1317 y ya les digo y su cuerpo estuvo incorrupto durante muchísimo tiempo pues todavía se alcanza a ver ahí en Montepulchano en el lugar donde la tienen no digo sepultada sino en la urna donde la tienen vamos pues disculpen me da hasta vergüenza hacer esto pero después dicen el padre no grabó y no pues si estoy grabando con dificultades pero ahí vamos no se preocupen más la hierba nunca muere Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos del 27 al 33 en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz la mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel y el perdón de los pecados nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen esta respuesta les exasperó y decidieron matarlos palabra de Dios te alabamos Señor pero la respuesta es la síntesis perfecta del querigma del mensaje cristiano o sea primero pues hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y lógicamente a mí me encanta eso que dice este bendito Caifás o no sé si es Caifás pero el sumo sacerdote siempre dice algunas cosas que conviene que muera un hombre por el pueblo y así pasó no convenía que muriera el Señor Jesús y ahora dice han llenado Jerusalén con toda Jerusalén con la enseñanza sobre ese hombre que veía esa que pudieran decir ha llenado toda la parroquia con la enseñanza de Jesús ha llenado toda su ciudad con la enseñanza toda su familia al menos sería muy bonito pero fíjense la síntesis la síntesis el mensaje de que Cristo muerto y resucitado es el salvador del mundo y sólo Él puede salvar nosotros somos testigos de ello y por eso hablamos de lo que hemos visto y oído no lo dice aquí directamente sabemos que de eso de eso se trata realmente y que quieran matarlos pues ya sabemos que eso es así verdad los que les estorba el evangelio siempre van a buscar acabar con aquellos que lo viven y lo predican el evangelio está tomado de Juan capítulo 3 versículos del 31 al 36 el que viene de lo alto está por encima de todos pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos el que cree en el Hijo tiene vida eterna siguen siendo conclusiones si se fijan ya pareciera monólogo ya no es Jesús hablando con Nicodemo sino él desarrollando la teología del amor de Dios por su pueblo del amor de Dios por su iglesia del amor de Dios por la comunidad creyente y esto es muy bonito porque en el fondo nos está diciendo esto nadie acepta su testimonio y bueno aquí estamos nosotros que de alguna manera lo hemos aceptado pero aceptarlo no es un asunto intelectual es un asunto de vida es un asunto moral es un asunto y perdonen que insista tanto en los últimos días he estado hablando mucho de eso pero es que así es de que me sirve conocer el catecismo de que me sirve saberme cosas si luego en la práctica no aparecen bueno les ruego mil disculpas yo sé que se van a reír muchísimo así deberían de ser todas las publicaciones cortitas hagamos oración Señor son muchas cada vez más las cosas que nos apartan de ti esas preocupaciones estériles esos frívolos placeres esos inútiles cuidados esas ilusiones inconsistentes esas causas triviales esos vacíos de deberes muchas y muy variadas son las cosas que eclipsan tu diáfana presencia entre nosotros el orgullo que nos impide aceptar la ayuda de los demás la envidia que corroe todo horizonte el remordimiento que mantiene abiertas tantas heridas la pereza que acumula cargas cada vez más pesadas el ansia de seguridad que nos lleva a atesorar más de lo que necesitamos pero a pesar de todo tú eres más fuerte que todas esas cosas te haces presente en nuestra desidia y torpeza superando muros silencios y olvidos simplemente porque gritamos o nos ves tristes y perdidos crees en nosotros aunque te demos crédito negativo atraenos cada vez más fuertemente hacia ti amén Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de Santa Inés de Montepulchano el que es Padre Hijo y Espíritu Santo y su bendición de Sienda les acompañe siempre muy feliz jueves para todos Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado resucitó de veras mi amor y mi esperanza gracias al Padre Juan Ángel por esa reflexión que siempre nos regala día a día ahora es momento de tener esa dosis de actualización tecnológica vamos con al día con la tecnología al día con la tecnología es presentado por Teccom tecnología en comunicaciones y está con nosotros Lesslie que tal está Lesslie dime otra vez compartiendo si bien no la veo animada porque no sé me mira triste que estoy dejando más sonriente estoy en un acertijo con usted fíjese si descubriendo algo tiene aproximadamente dos semanas bueno después les contamos de que estoy tratando de adivinar con con Leslie pero antes Leslie que montón de cosas se están actualizando toda la software o todos los software todos los dispositivos pero mejor coméntenos usted que nos trae bueno el día de hoy traigo una fotografía y dos videos o alguno de los bueno vamos a iniciar con la primera con la fotografía que es esto es un radio no no es un radio es un taxi no tripulado con un brazo robótico yo lo miraba en forma de radio fíjese no déjeme contarle que la empresa china Didi ha desvelado todo el concepto de Didi Neuron que significa esto que es un taxi no tripulado equipado con un brazo robótico que este se desliza fuera del maletero y ayuda a los pasajeros a cargar el equipaje bastante interesante esto la gente se puede entonces subir en el si se puede subir entonces incluso lo que esto viene a sorprender es la necesidad de los típicos como dicen cobradores que dicen que les ayudan a las personas a subir sus maletas su equipaje entonces este brazo viene a ayudar a subir lo que los pasajeros lleven y es que la empresa espera que estos vehículos empiecen a operar en su flota en el año 2025 el Didi Neuron será totalmente autónomo no hay asiento de conductor en el coche este auto es eléctrico lo que hablábamos el otro día que los vehículos pues ahora están dejando de utilizar combustible y han pasado a poder ser carros eléctricos y pues vamos a esperar que nuevas actualizaciones siguen ocurriendo acerca de este taxi no tripulado hasta el momento que llegue pues su lanzamiento en el año 2025 aproximadamente esto va a ser en donde en China en China siempre sorprendiéndonos con sus nuevas bueno con sus nuevas tecnologías estos países orientales que siempre están a la vanguardia de todo esto ahora si nos comenta de otra noticia que nos ha traído y vamos a ver el siguiente video y es que se acuerda que ya hemos visto que hay presentadoras virtuales por inteligencia artificial en diferentes en diferentes países el otro día le cuento el día que se han dado en misión con Oscar presentamos que en Kuwait había una y es que en este entonces este video que les traigo hoy es que Sira se convierte en la primera presentadora creada por la inteligencia artificial en Venezuela eso es que significa Jimmy que cada vez viene más cerca de nosotros y pues no nos sabremos que en un par de años pues acá en Honduras tengamos nuestra primera presentadora creada con la inteligencia artificial también déjenme contarles que es la que la creación tecnológica fue dada a conocer el lunes por el presidente Nicolás Maduro en su programa con Maduro más al mismo tiempo anunció que Sira será la presentadora oficial y lo acompañará en su programa semanal entonces tendremos que estar pendientes para ver cómo funciona o cómo se va desenvolviendo esta presentadora con inteligencia artificial fíjese que esto me preocupa un poco ¿por qué le digo esto? porque la inteligencia artificial de una u otra manera se puede programar y uno le puede dar parámetros para que haga y esto siento que ha de permitir quedar bien con el presidente ¿por qué? porque hemos visto que seguramente alguna entrevista embarazosa que puede encontrarse o un periodista acucioso no lo ponga en jaque sí y también podría evitar tocar algunos temas de conflicto que quizás no quisieran tocar y pues con ella pues tienen el manejo y el manejo y el control de las noticias que quieren que aparezcan sí es prácticamente el control tiene un autocontrol en torno a la información que se puede mostrar nada para mí en lo personal y para el periodismo nada ético se podría decir sí nada ético y pues vamos a ver cómo sigue evolucionando estaremos pendientes de ver ese programa a ver cómo cómo realmente funciona en un programa en vivo esta persona con bueno esta esta inteligencia artificial artificial podemos llamarlo a ti sí vamos a ver el siguiente vídeo y es que este siguiente vídeo no es tanto tecnológico pero me llamó la atención porque decía se hacían la pregunta de quién o de los iphone y también pues esta noticia es para todos ustedes y es que en el zoológico de lisboa una nutria atrapó un iphone que una visitante dejó caer accidentalmente en su recinto el animal atrapó el smartphone y decidió aplastarlo no le gustaban los iphone y pues contra las rocas y este animal pues quebró el celular y hasta ahí nomás llegó a nuestra productora camila le gustan las nutrias ajá y seguramente este sticker lo va a tener dentro de poco sí que dice que fue un sticker de unas nutrias bueno los animales también con su sí ahí está destruyéndolo destruyéndolo no le gustaban el celular bueno ellos sabrán ellos sabrán por qué no le gusta porque lo hacen o también es un mensaje duro para nosotros también los humanos para que dejemos de estar un buen rato del celular descansemos del celular y mire que hablando también de tecnología esto es algo más jocoso lo que estamos viendo de la nutria pero hace bueno hace unos momentos se lanzó se hizo el primer lanzamiento de Starship ya vamos a poner el video en pantalla y fue una nave que explotó a los cuatro minutos de su despegue la pregunta es fue un éxito o un fracaso bueno déjenme contarles que Spec SX que es la empresa de Elon Musk lanzó su cohete más poderoso que jamás haya creado de 120 metros de largo y que duplica la potencia del Saturno V que lleva por no que llevó al hombre a la luna el vuelo de prueba no alcanzó la órbita ni se separó de su parte impulsora pero dejó algunas marcas exitosas la expectativa era enorme pero solo duró 3 minutos con 59 segundos en el aire Starship es el cohete más grande y poderoso que se ha construido y fue lanzado esta mañana y que explotó en el aire en su primer vuelo de prueba la empresa de Elon Musk logró un histórico lanzamiento que no pudo alcanzar la órbita terrestre pero demostró la capacidad para ejecutar el despegue ahora como les mencionaba es un éxito o un fracaso bueno pues siempre es opinable y se puede observar desde distintos puntos de vista de acuerdo a lo que se acaba de realizar que es un vuelo de prueba ellos de ahí van a recabar información para poder realizar vuelos exitosos para evitar este tipo de eventualidades para que lleven más tiempo dentro del aire y que también puedan hacer esos desprendimientos que va haciendo la nave mientras va quemando combustible y se dirige hacia la órbita de la tierra que me sorprendente se imagina tanto trabajo para que en tres minutos el cohete ya ahí no más haya quedado si quede reducido a escombros pero bueno esto es una forma en como ellos también están experimentando y dice que la y parte de prueba y error como lo menciona para que algo sea totalmente exitoso pues deben de haber pruebas deben de someterse a diferentes tipos de sí de pruebas para poder sacar algo exitoso bueno y es que dice que sobre los errores hay que seguir avanzando eso dijo Elon Musk para que también puedan realizarse más tipos de estos experimentos y esto ha sido un largo tiempo de al día con la tecnología bueno Lesslie muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar siempre en sintonía y esto fue al día con la tecnología al día con la tecnología fue presentado por Teccom tecnología en comunicaciones bueno nosotros yo quiero desde la Lesslie que presente ahora que va a presentarles bueno vamos a dejarlos con una voz muy importante una voz que todos debemos escuchar a continuación escuchemos la voz del Papa cuando yo voy a confesarme es para sanarme para curar mi alma para salir con más salud espiritual para pasar de la miseria a la misericordia el centro de la confesión no son los pecados que decimos sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos el centro de la confesión es Jesús que nos espera nos escucha y nos perdona recuerden esto en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones y decimos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores estamos ahora en el informe donde usted va a poder quedar actualizado de todo el acontecer nacional nuestro compañero Eddie Romero se encuentra con Paola Díaz directora del CCIT quien nos va a hablar sobre las tomas de carreteras y protestas que se están o que están dejando un impacto muy fuerte en la economía según el CCIT mejor pasemos con Eddie para que nos amplíe la información Eddie gracias compañeros en efecto con la abogada Paola Díaz esta convulsión social que se vive en el país que ha provocado las tomas de carreteras está dejando un impacto muy negativo en la economía hay grandes pérdidas sobre todo por tanta toma de carretera que ha habido en el país si desde el CCIT definitivamente vemos con mucha preocupación este tema de toma de carreteras que se han estado dando los últimos días en nuestro país porque estas tomas de carreteras afectan directamente lo que es nuestra economía y si de por sí ya la economía hondureña es sumamente frágil provocar un impacto negativo pues la convierte en más fácil e impide que Honduras pueda tener un camino en prueba al desarrollo que sucede cuando se toma una carretera que todos los productos que nuestros productores nacionales quieren exportar no pueden llegar a los puertos y no se cumple con las fechas estipuladas en las contrataciones con los compradores extranjeros que ellos tienen y eso manda una imagen negativa de nuestro país eso hace que los inversionistas extranjeros consideren que Honduras es un país en el que impera la incertidumbre y con ello lo que sucede como consecuencia es que se vean los países de la región centroamericana y se busque alternativas en otros lugares que son con los que competimos directamente actualmente como está la inversión extranjera en el país actualmente la inversión extranjera se ha detenido todo este tema de tomas de carreteras como la que acabamos de mencionar pero también lo que son las invasiones de tierras que no hay respeto de lo que es la propiedad privada esas posibles reformas a todo el esquema tributario fiscal de nuestro país lo que hace es que tanto el inversionista nacional y extranjero se mantenga en stand-by mientras hace un análisis de la conveniencia o no de invertir en nuestro país desde la Cámara de Comercio Industria de Tegucigalpa ¿qué llamado le harían al gobierno? Sí nosotros exhortamos al gobierno para que establezca una mesa de diálogo que siente a los distintos sectores de nuestra sociedad y se pueda atender de forma inmediata cada uno de estos temas que no se les ha dado solución por parte del gobierno en este momento Palabras de la abogada Paola Díaz directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Industrias de Tegucigalpa con esta información regreso con ustedes compañeros buenos días Muchas gracias Cedio Romero por esa información que nos ha traído en torno a lo que está dejando las protestas pero ahora mejor pasemos con Lilian Flores quien nos va a hablar un poco sobre cómo se están recibiendo a cientos de migrantes que están llegando cientos de migrantes hondureños que están siendo retornados a esta tierra hondureña pero mejor que nos amplía la información Lilian Flores vamos con usted gracias amigos de alegre la mañana que nos habla de Dios me encuentro en este momento con César Castillo él es el coordinador del observatorio de migración Flaxo Honduras y es que el tema de migración pues no cesa en nuestro país y justamente él nos brindará pues algunas de las estadísticas que ya se manejan en cuanto a nuestros compatriotas retornados buenos días si realmente el tema de migración es un tema que necesita un análisis necesita un trabajo profundo por parte de toda la sociedad no solamente del gobierno sino de todas las instituciones que trabajan en el tema de migración abordar de manera conjunta porque tenemos que revisar las causas de la migración si realmente nosotros estamos combatiendo esas causas si estamos mejorando las condiciones de vida de la población si estamos generando mayor empleo si estamos generando condiciones para que la población acceda a un ingreso y tenga mejores condiciones de vida y evite la migración no dejemos la causa de la migración como una única opción para la población para mejorar sus niveles de educación sus niveles de ingresos y sus condiciones de vida realmente el tema de retornados es un tema bastante complicado en el país seguimos teniendo mayor número de retornados realmente si analizamos los últimos años el año pasado cerramos el tema de retornados con una cifra récord en los últimos años más de 80 mil personas solamente no hemos superado el 2019 que tenía las características de las caravanas del 2018 pero realmente es preocupante que muchos de nuestros compatriotas emprenden la ruta migratoria el 60% según algunos estudios llega a su destino pero hay un 20% que retorna al país y estas personas también la situación es complicada con ellos ¿por qué? porque muchos se han endeudado muchos han vendido sus bienes y una vez que regresan al país regresan en peores condiciones que las que se fueron puntualmente para este año ¿cuántos son los retornados que llevamos y cuáles son también las proyecciones para el resto? si realmente este año llevamos más de 4 mil personas que han retornado al país y las proyecciones que vamos a superar incluso el 2022 que fueron más de 80 mil personas retornadas al país agradecemos a César Castillo quien nos ha dado estas expectativas en cuanto al tema migratorio compañeros esa es la información que podemos compartir hasta el momento yo regreso con ustedes muchas gracias Lidia por esa información que nos ha traído usted puede conocer mucho más a partir de las 8 de la noche en nuestra emisión estelar de Notifides donde se amplía mucho más así mismo siga las redes sociales de nuestro noticiero que ya estamos subiendo contenido actualizado y nosotros vamos a agradecer ahora a cada uno de nuestros patrocinadores y comenzamos agradeciendo a Industria Panavision IPSA líder inmobiliario de oficina también a Caballo Rojo Fósforo de Seguridad de Madera a Osontur el placer de viajar a Mr. Max poder aloy activo antibacterial naturalmente tenía que ser Max a Mirtisir para una mejor circulación Mirtisir CEUTEC el poder de hacer la diferencia Acortitelas a la medida de tu verano Laboratorio Hueso Área sirviendo con calidez trabajando con calidad Grupo Jaremar contribuyendo con el desarrollo y bienestar de Honduras a Honduras Química aditivos para concreto y productos para ferretería más de 25 años de calidad UNITEC retemos el futuro a Tienda Rosy compra disfruta ahorra a Van País siempre de tu lado y a Jet Stereo encuentra lo mejor en línea blanca para tu hogar con Jet Stereo mi hogar lo tiene todo Jet Stereo cuando quieras lo mejor gracias por estar con nosotros acompañando a Leire en la mañana nos vamos a ir a una pausa pero usted no cambie suyapa medios ahora nosotros vamos a agradecer y damos también gracias a Dios por los cumpleaños de este día feliz cumpleaños les desea el club amigos de suyapa medios damos gracias a Dios por el cumpleaños quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre hoy en mi cumpleaños me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos Señor te presento mis sueños y esperanzas mis dificultades y alegrías y las personas que amo ayúdame Jesús a vivir en amistad contigo y con los demás protégeme Señor de todo mal y bendice hoy y siempre en mi vida amén feliz cumpleaños que el Señor y la Virgen bendigan siempre su vida y que la pasen muy muy bien ahora vamos a pasar al viaje en el tiempo y aquí quiere seguir aplaudiendo un aplauso está con nosotros Carlos Ramos Jimmy y también Marco Cali Marco Antonio Cali hey Carlos que tal está bien contento si muy contento de poder estar acá con ustedes en alegre la mañana que nos habla de Dios porque ya queda muy poco para que celebremos los 24 años de suyapa TV 1 de mayo y los 10 años de noticia bueno espéreme son 24 porque son muchachos a ver ya le voy a decir cuántos son desde 1999 ya no cuento más son 24 años no no me van a salir que se ha puesto muy de moda que no se sepan ni las tablas ni las que voy a multiplicar hizo de 25 el niño hizo de 25 24 años suyapa TV y 10 años de notifides en donde se comienza todos los días la cultura de paz ¿cómo lo ves? genial que bonito formar parte de este proyecto es bonito formar parte yo estaba todavía en el colegio en la universidad cuando salió notifides aclaro yo vení iniciando y cuando surgió el canal tenías como dos añitos no, tampoco ya estaba grandito ya estaba en segundo grado ya me enchilaba las rodillas ya andaba con las rodillas enchiladas que bueno puedes poder compartir acá y sobre todo en el momento ya que nos preparamos para el almuerzo mire que ahí Marco siempre trae cosas de fíjese que hoy íbamos a jugar Mario pero Harold no se puso las pilas no, yo puedo traer la controla es genérica la que tengo no, no, no es una conmemorativa nosotros eran una tablet que lo íbamos a jugar ya teníamos toda la conexión pero Harold no se puso las pilas entonces no no, un aplauso para Harold Harold grande, Harold ese Harold grande todo el departamento técnico realmente de verdad bueno, ahí Marquito ya no digo nada miremos ahí Carlos vamos a ver la foto de algo se va a acordar ahí tienen algunas cosas que me acuerdo vamos a ver a ver Jimmy usted que salía de los 15 de septiembre no, mentira ¿cómo era eso? Jimmy se acuerda de eso es un lápice no, no son lápices y Carlos sí, ya lo dijo el 15 de septiembre los bastones de los que utilizaban ahí ya se modernizó un poco es que estaría moderno porque recordemos que los bastones normales son un poco estéril Lesslie, saludos a Lesslie estos son estéril estéril hoy vi un meme y me lo voy a mandar se lo va a mandar a Jimmy un meme un meme que decía yo después de salir de una sesión de fotos estéril que salía Mario Orozco con el pelo así con la trompa estirada ah, bien random sí, bien random así como dice así que estos eran los bastones que subieron una modificación lleno de escarce allá por el año 1900 purpurina se llama purpurina aquí le dimos escarce pero porque si purpurina es es que es de león en España en España vamos al siguiente bueno vamos a verlo catalán vaya Jimmy usted hizo cadenas de chicle de de chicle no, no, no y usted Carlos no no, no los chicles que es esa marca no es increíble a ver qué tontería va a decir mire se agarraba el papel del chicle se doblaba se hacía un cuadrado se hacía una cadena y se entrelazaban entonces después se hacía una cadena o se hacía una pulsera de hacer cosas de papel origami origami no, este no era origami pero propiamente tenía un arte así tenía un arte y varias muchachas utilizaban eso pero eso le estoy diciendo allá por la década de los 90 ya no leen los mensajes 99-02-95-71 envíenos un mensaje Jimmy Varela es que Jimmy hasta cuando la plática solo ahí porque como ahí Jimmy te amo Jimmy que no se quede Jimmy bravo Jimmy grande Jimmy que no digan que team son no, ayer la audiencia lo extrañaba y les tengo una noticia aprovechando que estamos viendo el tema de los chicles Jimmy va a ir de vacaciones si sabe quién va a quedar en México quién Miguelito saludos a Miguel Ángel saludos a Miguel Ángel yo lo voy a acompañar se los anticipo yo voy a acompañar a Alegre en la mañana mientras yo creí que era Miguel Ángel cuánto tiempo de vacaciones no, solo 15 días pero solo 15 días no, no menos 10 días ya ok ya después vamos a ver pero sumado ya vamos a ver eso ya vamos a ver eso porque yo tenía entendido que no era así pero bueno vamos a ver 9909571 envíenos su mensaje ya próximo a cerrar alegre de la mañana saludos Carlos dijeron aquí a ver quién a Estefan y Nicole a mi amiguita claro Jimmy Jimmy usted la vez pasada me decía que no había comido los de curita pero esto sí sí eso sí bueno se los he comprado a mi hija una mordida me la he ganado con mi esposa porque sí porque es mucho dulce no pues sí pero lo que pasa es que y se vuelve adictivo Carlos y usted no le agarró la desesperación de que lo destapaban y que le puse una mordida porque no había donde salía todo el chicle y es que no a mí sí a mí sí a usted también ahora que tiene un olor súper rico el olor a fresa ese y también unos de uva a fresa ¿cómo se llama? uva-uva uva-uva una cosa así se llama uva-uva vamos a ver el siguiente había unos de galón a ver jugó con esto Carlos no no jugó con palio chino Jimmy ¿cómo jugó a palio chino? yo sí pero es que era pobre Jimmy yo era pobre yo con un lápiz de colores jugador con gaba y yo con palios de dientes dejo de la casa los pintábamos como marcaron vaya pero era bonito lo que se hacía es que se elegía un color y la persona tenía que sacar los demás palios sin mover los otros que estaban ahí en el bultito del mismo color que escogió esa era la regla ah que entretenido que bonito no bueno digo es mucho mejor por lo menos de que estar con una tablet o darle a los niños teléfonos para que entretengan los buenos palios chinos Made in Honduras vaya usted probó eso sí 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 me gustó sí cuando empezó porque yo creo que la publicidad que había era bien atractiva era pero después ya no que como que me paraba Milo 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 Tejeda no, saludos no, saludos a Don Milo que es un señor que es en serio no, que es en serio saludos a Don Milo es correcto es que ya me Milo no lo decimos Milo claro Jimmy pero usted la vez pasada me decía que este lo combinaba con leche clean uy parece cemento yo creo que por eso por eso no dejé no me gustó mucho por el tema de la lactosa ah sí hay problemas vamos a ver el siguiente a ver lo famoso es tirarlo a las 3 de la mañana leí un meme ayer justamente de eso salía un vaso de eso y decía cuando uno de estos se cae a las 3 de la madrugada medio país se despierta ¿quién no tuvo esos vasos metálicos? y realmente enfriaban no, a mí realmente yo no me acuerdo que enfriaban es aluminio ciertamente sí para las paletas cuando se caían al suelo es que para las paletas no, pero el de las maletas era un poco más grosecitos no, es que salieron unos que eran más grandes y yo también ah pues no así de estos yo solo recuerdo y honestamente yo solo recuerdo los plateados los de otros colores no sabía y eso para mí es nuevo también pero si eran metálicos y dejar caer un vaso de esos Harold dice Harold ¿cuántas veces llegó ahí? que lo tiraban en la cabeza vamos a ver la siguiente imagen vamos a ver la siguiente imagen esto estuvo de moda esto estuvo de moda esto estuvo de moda esto estuvo de moda y lo vamos a poner para denunciar también esperemos que esto no se repita más no, no, no no, pero si esto estuvo de moda esto estuvo de moda porque yo recuerdo que los tenían de colores yo me acuerdo que los tenían como en un balde eso allá por la década de los 90 finales de los 90 yo creo que hace no tanto hace como unos 10 años se puso una euforia de venderlos los pollitos pintados los pollitos son ricos pero con papa con papa y torpea bueno, pero es un alimento de suficiencia pero la verdad que eso era pobrecito porque los intoxicaban sí, 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 los intoxicaban con los tintes pero fue una moda que estuvo allá ¿compró algún pollito ustedes? no, no, yo era solo aquí me da lástima dice que yo sí recuerdo hace mucho tiempo obviamente mi abuela a nosotros me nos regalaba pollitos pero los pollitos o los íbamos a comprar al mercado al mercado y mira, unos bien dañados cinco limpieza costaba y le daban una bolsita de papel algo que me molesta es de mi infancia que fije que yo nosotros tenemos un pollito con mi hermana y los tirábamos al aire para que volara y un día descabecé me quedé con ese dolor bueno bueno, entonces ya se da cuenta Jimmy de ahí viene todo de ahí se viene todo si los cría y los deja crecer y le da más a mi hermanito bueno, que ya es mi hermano ya bastante grande de niño mi abuela le regaló uno y sabe que eran ocho realmente y uno de ellos le pusimos vampiro ¿un pollo vampiro? no es que era el más furia de todos los ocho sí y debo decirle que creció a gallo y era maluco y grande y era parecía perro lo mordía a uno yo le tenía miedo y vampiro perdió la vida en una navidad o un fin de año por lo cuento yo creí que lo había salcochado debo decirle no es que era gallo viejo sabía delicioso gallo viejo con el alamata no el animal este dice que cuando murió sentimos alegría no mi mamá tuvo que pagar curaciones a personas por el gaido atacaban y lo conocimos desde poquito bueno sabía bien vamos a ver Jimmy ¿cuántas veces propuso matrimonio con uno de esos usted? ninguna ninguna en serio Jimmy no nos va a hablar Jimmy ah para las para las quermeses y con eso se proponía quermeses quermeses donde vendían cafeses y los cafeses ni compré ni compré un par de ocasiones pedí matrimonio como un niño yo lo cazaban a la fuerza aún no 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 pero bueno además del dulce vamos al siguiente imagen está bonito a ver ¿se montaron alguna de estas Jimmy ustedes? nada ¿carlos? yo tampoco pero las miraba en los anuncios no mire en ese entonces costaba casi 7 dólares no sé si lo venden todavía si lo venden pero ahora para hacer ejercicio hay en forma de de burrito de pelota no de burrito carlos es que nosotros hemos llegado a la conclusión que Marco era el hijo consentido no si era mi madre porque todos los juguetes que ha traído aquí todos los tubos y yo le expliqué que era una tienda muy cara y yo le expliqué que porque conocía esos juguetes porque yo si tuve un primo para el descanso ya que él si tenía todos estos accesos y como yo era casi como el hermano de él íbamos a jugar siempre por eso es que teníamos eso y con este también a que este si es jugador yo creo que a Brian le compré Brian que es mi hijo mayor que ya tiene 28 años creo que le compré uno cuando tenía como 27 no es mentira ese era un juguete Jimmy usted vio uno de esos alguna vez tiraba la pelota y se pegaba no yo soy de juguete humilde de juguete humilde Marco era de los pitufos que cuando salieron de moda los compraba en esas tiendas toys y yo los compraba en como mi abuela unos medio chocos unos pitufos medio chocos yo ahora también tenía colección y mal pintado si supiera que el 90% de los juguetes que yo tenía eran producto de actividades ilícitas pero ese es otro para otro hey Marco ve lo que le digo desde chiquito uno ya trae Marco bueno hemos llegado al final de alegre de la mañana gracias por acompañarnos gracias Carlos no hombre Jimmy al contrario gracias Marquillo ya saben cuando Jimmy va de vacaciones me quedo yo para que lo tomen en cuenta con Les y con Lucía y con Oscar vaya pues y Marco también y esto fue alegre de la mañana que nos habla de Dios alegre de la mañana que nos habla de ti alegre de la mañana alegre de la mañana que nos habla de ti alegre de la mañana alegre de la mañana que nos habla de ti alegre de la mañana alegre de la mañana La que hemos hablado de ti